María Estuardo. La figura de María Estuardo, reina de Escocia, continúa siendo para los historiadores un enigma, ya que su personalidad ha sido descrita de formas muy divergentes en diferentes biografías. Reina de Escocia, fue reconocida reina cuando apenas contaba con siete días. Su adhesión al catolicismo en la época de las revueltas presbiterianas, sus matrimonios breves, las intrigas palaciegas y sus enfrentamientos con la reina Isabel I, de la que fue cautiva durante dieciocho años. Tiñen su biografía del dramatismo de la política de la época. Desde su cautiverio, según se cuenta, mantuvo relación epistolar con príncipes católicos, sobre todo con Felipe II de España y con don Juan de Austria, con quien proyectaba casarse hasta que finalmente. La soberana inglesa la hizo juzgar como promotora de una conjura organizada por un católico llamado Babinton, y fue condenada a muerte y ejecutada en 1587. Fuera cual fuese la verdadera historia de María Estuardo, Stefan Zweig trenza un conjunto de suposiciones verosímiles apoyándose en los datos históricos fiables existentes para elaborar una obra brillante. La prosa del autor, también novelista, clara para una obra de divulgación pero no exenta de rigor, consigue que el lector se sumerja en la época y las circunstancias de este personaje. María Estuardo alcanza así la categoría de uno de los grandes personajes de la historia rivalizando con Napoleón. Entre 1925 y 1940, Zweig dio al mundo lo mejor de su producción literaria, apasionadas biografías de personajes históricos como Fouché, María Antonieta o Erasmo de Rotterdam. INTRODUCCIÓN Lo que resulta claro y evidente se explica por sí solo, pero el misterio tiene efectos creadores. Por eso, siempre son aquellas figuras y acontecimientos de la historia que están envueltas en un halo de incertidumbre las que reclaman nueva interpretación y recreación. La tragedia vital de María Estuardo puede considerarse un ejemplo clásico de ese inagotable estímulo que supone el misterio para un problema histórico. Prácticamente ninguna otra mujer de la historia universal ha producido tanta literatura, dramas, novelas, biografías y debates. A lo largo de más de tres siglos, ha atraído sin cesar a los poetas, ocupado a los eruditos, y su figura sigue imponiendo nuevas interpretaciones sin que por ello disminuya su fuerza. Porque el sentido de todo lo confuso es anhelar la claridad, y el de todo lo oscuro buscar la luz. Sin embargo, el secreto de la vida de María Estuardo ha sido conformado e interpretado de forma tan frecuente como contrapuesta, quizá no haya ninguna mujer cuyos rasgos hayan sido trazados de manera tan divergente, ora como asesina, ora como mártir, ora como necia intrigante, ora como santa celestial. Curiosamente, esa variedad de su imagen no es culpa de la falta de material acerca de su figura, sino de la desconcertante abundancia del mismo. Los documentos, actas, expedientes, cartas y relatos conservados ascienden a miles y decenas de miles. Desde hace tres siglos, año tras año, el proceso acerca de su culpabilidad o inocencia ha sido reabierto por personas siempre distintas. Y siempre con renovado celo. Pero cuanto más a fondo se investigan los documentos, tanto más dolorosamente se advierte en ellos el carácter cuestionable de todo testimonio histórico, y por tanto, de toda representación histórica. Porque aunque un documento sea un manuscrito auténtico, antiguo y certificado por la archivística, eso no hace que sea fiable y humanamente cierto. Pocos casos hay más claros que el de María Estuardo para constatar con qué furiosa divergencia los observadores contemporáneos pueden relatar al mismo tiempo un mismo acontecimiento. Contra todo, sí, atestiguado documentalmente se alza aquí un no, atestiguado documentalmente, contra toda acusación, una disculpa. Lo falso es auténtico o lo inventado se mezcla de forma tan confusa con lo ocurrido que en realidad todo tipo de interpretación está en condiciones de ser demostrada del modo más creíble. El que quiera probar que ella fue cómplice del asesinato de su esposo puede aportar docenas de testimonios, y lo mismo el que se esfuerce en presentarla al margen del mismo, los colores necesarios para pintar su personaje están mezclados de antemano. Si a tal confusión de relatos se añade el partidismo de la política o el del nacionalismo, la desfiguración del cuadro aún ha de ser mayor. De todos modos, la naturaleza humana apenas puede sustraerse a la tentación, en cuanto hay una disputa por el ser o no ser de dos personas, dos ideas, dos concepciones del mundo, de tomar partido, dar la razón al uno y quitársela al otro, llamar a uno culpable y al otro inocente. Y sí, como en el presente caso, los autores del relato pertenecen en la mayoría de los casos a uno de los dos bandos, religiones o visiones del mundo enfrentadas, su partidismo viene predeterminado de manera casi forzosa. En general, los autores protestantes echan toda la culpa a María Estuardo, los católicos a Isabel. Entre los autores ingleses aparece casi siempre como asesina, entre los escoceses como víctima inmaculada de una vil calumnia. Las cartas de la arqueta, el objeto de debate más disputado, las presentan los unos como auténticas tan inconmoviblemente como los otros dicen que son una falsificación, la tonalidad partidaria se inmiscuye hasta en el menor de los acontecimientos. Quizá por eso quien no sea inglés ni escocés, aquel que carezca de todo posicionamiento y vinculación de sangre, tenga una posibilidad de ser objetivo de forma más pura y carente de prejuicios. Quizá les sea dado acercarse a esta tragedia exclusivamente con el interés, al tiempo apasionado y no obstante imparcial, del artista. Naturalmente también él sería osado si pretendiera saber la verdad, la exclusiva verdad sobre todas las circunstancias de la vida de María Estuardo. Lo que puede alcanzar no es más que un máximo de probabilidad, e incluso aquello que según su leal saber y entender considere objetivo seguirá siendo siempre subjetivo. Porque, como las fuentes no fluyen puras, tendrá que extraer claridad de lo que es turbio. Dado que los relatos simultáneos se contradicen, en cada detalle de este proceso tendrá que elegir entre los testimonios a favor y en contra. Y por cauteloso que sea al optar, a veces lo más honesto será anteponer un interrogante a su opinión y confesar que éste, o aquel hecho de la vida de María Estuardo se mantiene oscuro en lo que a su veracidad se refiere. Y probablemente así se mantendrá para siempre. Por eso, en el presente intento se ha observado de forma estricta el principio de no valorar todos aquellos testimonios que fueron obtenidos en el potro de tortura o mediante otra forma de miedo o coacción. Quien realmente busque la verdad no puede aceptar como plenas y válidas aquellas confesiones obtenidas por la fuerza. Asimismo, los informes de espías y embajadores, que eran casi lo mismo en aquel tiempo, sólo se han empleado con extrema cautela, y se ha puesto en duda de antemano cualquier escrito. Si de todas maneras aquí se sostiene que hay que considerar auténticos los sonetos y, en su mayoría, también las cartas de la arqueta, ello se hace después del más severo examen y exponiendo los motivos personales de tal convicción. Allá donde en los documentos archivísticos se cruzan afirmaciones contrapuestas, se analizó con precisión el origen y la motivación política de ambas y, cuando era inevitable decidir entre la una y la otra, se empleó como última ratio la consonancia psicológica de la acción concreta con el carácter global del personaje. Porque en sí mismo, el personaje de María Estuardo no es tan misterioso, tan sólo carece de uniformidad en sus evoluciones exteriores, pero interiormente es claro y rectilíneo de principio a fin. María Estuardo forma parte de esa clase de mujeres, muy rara y sugerente, cuya capacidad de experiencia real está concentrada en un plazo muy corto de tiempo, que tiene una corta pero vehemente floración que no se agota en una vida entera, sino en el espacio angosto e hirviente de una sola pasión. Hasta los veintitrés años, sus sentimientos tienen una respiración tranquila y plana, y desde los veinticinco tampoco se alzan ni una sola vez. Pero entre tanto, en esos dos años escasos, ruge huracanada una explosión de grandeza elemental, y un destino mediocre se eleva de pronto hasta convertirse en una tragedia de dimensiones clásicas, grande y poderosa como la Orestiada. Sólo en esos dos años es María Estuardo una figura trágica, sólo bajo esa presión se alza sobre sí misma, destruyendo su vida por esa desmesura, y a la vez conservándola para la eternidad. Y sólo gracias a esa pasión que la aniquiló como ser humano, su nombre sigue vivo en la literatura y la interpretación. Con esa forma especialmente comprimida de vida interior, en un único instante así de explosivo, toda representación de María Estuardo tiene ya una forma y un ritmo prescritos de antemano. El que va a realizarla sólo tiene que esforzarse en poner de manifiesto, en su carácter único y sorprendente, esa curva vital de tan empinado ascenso y abrupto desplome. Por eso no se siente como una contradicción que, dentro de este libro, los amplios períodos de tiempo de sus primeros veintitrés años y los casi veinte de su prisión no ocupen, juntos, más espacio que los dos años de su apasionada tragedia. Porque en la esfera de un destino el tiempo exterior y el interior sólo en apariencia coinciden, en realidad, sólo la plenitud de experiencias determina la medida de un alma desde dentro. Cuenta el pasar de las horas de manera distinta que el frío calendario. Embriagada por el sentimiento, dichosamente relajada y fecundada por el destino, puede experimentar una infinita plenitud en el plazo más breve, y al liberarse de esa pasión, sentir a su vez el vacío durante interminables años, como una sombra que se desliza, como una sorda nada. Por eso en una biografía sólo cuentan los momentos tensos, los decisivos, por eso sólo es posible contarla bien en ellos y desde ellos. Sólo cuando un ser humano pone en juego todas sus energías está realmente vivo para sí. Y para los otros, sólo cuando su alma arde y hierve por dentro, cobra forma también desde fuera. Canal Agustine Reaudiolibros. 1. Reina desde la cuna 1542 a 1548. María Estuardo tiene seis días cuando se convierte en reina de Escocia. Ya desde el principio se cumple la ley de su vida, recibirlo todo del destino demasiado pronto, y sin la alegría de ser consciente de ello. En ese sombrío día de diciembre de 1542 en el que nace en el castillo de Lillithgow, su padre, Jacobo V, yace al mismo tiempo en su lecho de muerte en la vecina fortaleza de Falkland, con sólo treinta y un años de edad y sin embargo ya quebrado por la vida, cansado de la corona, cansado de luchar. Había sido un hombre bravo y caballeroso, al principio alegre, apasionado amigo de las artes y de las mujeres, familiarizado con el pueblo. A menudo había ido, disfrazado, a las fiestas de las aldeas, había bailado y bromeado con los campesinos, y algunas de las canciones y baladas escocesas que escribió, han seguido viviendo mucho tiempo en la memoria de su patria. Pero ese desdichado heredero de una desdichada estirpe había nacido en una época salvaje, en un país rebelde, y estaba destinado de antemano a una trágica suerte. Un vecino desconsiderado y de fuerte voluntad, Enrique VIII, le apremia a implantar la reforma, pero Jacobo V se mantiene fiel a la iglesia, y enseguida los nobles escoceses, siempre inclinados a crear dificultades a su soberano, aprovechan la disputa y empujan sin cesar, contra su voluntad, a ese hombre alegre y pacífico al disturbio y la guerra. Ya cuatro años antes, cuando Jacobo V pretendía por esposa a María de Guisa, había descrito claramente la fatalidad que supone tener que ser rey contra esos clanes tercos y rapaces. Madame había escrito en esa carta de petición de mano, conmovedoramente sincera, sólo tengo veintisiete años, y la vida me agobia ya tanto como mi corona. Huérfano desde la infancia, he sido prisionero de nobles ambiciosos. La poderosa casa de los Douglas me ha esclavizado durante largo tiempo, y odio ese nombre y todo recuerdo suyo. Archibald, conde de Angus, George, su hermano, y todos sus parientes desterrados, incitan sin cesar al rey de Inglaterra contra nosotros, no hay un noble en mi reino al que no haya seducido con sus promesas o corrompido con dinero. No hay seguridad para mi persona, ni garantía de que se haga mi voluntad, y de que se cumplan las justas leyes. Todo esto me espanta, Madame, y espero de vos fuerza y consejo. Sin dinero limitado tan sólo a los apoyos que recibo de Francia o a los escasos donativos de mis ricos clérigos, trato de adornar mis castillos, mantener mis fortificaciones y construir barcos. Pero mis varones consideran un rival insoportable a un rey que realmente quiera ser rey. A pesar de la amistad del rey de Francia y del apoyo de sus tropas y a pesar del afecto de mi pueblo, temo no ser capaz de alcanzar la decisiva victoria sobre mis varones. Superaría todos los obstáculos para despejar el camino de la justicia y la paz para esta nación, y quizá alcanzaría mi meta, si los nobles de mi país estuvieran solos. Pero el rey de Inglaterra siembra la discordia sin cesar entre ellos y yo, y las herejías que ha plantado en mi reino avanzan devoradoras hasta en los círculos de la iglesia y el pueblo. Desde siempre mi fuerza y la de mis antepasados ha estado únicamente en la burguesía de las ciudades y en la iglesia, y me veo obligado a preguntarme, ¿seguirá mucho tiempo esta fuerza a nuestro lado? Todas las desgracias que el rey prevé en esta carta profética se cumplen, e incluso caen cosas peores sobre él. Los dos hijos que le da María de Guisa mueren en la cuna, y en sus mejores años Jacobo V sigue sin ver un heredero para la corona que de año en año oprime más sus sienes. Finalmente, contra su voluntad, sus varones escoceses lo llevan a la guerra contra la poderosa Inglaterra, para luego dejarlo traidoramente en la estacada en la hora decisiva. En Salguamós, Escocia no sólo pierde una batalla, sino su honor, sin combatir de verdad, las tropas sin caudillo, abandonadas por sus jefes de clan, se dispersan de forma lamentable, pero, en esa hora decisiva, hace mucho que el rey, ese hombre antaño tan caballero, ya no lucha con enemigos ajenos, sino con la propia muerte. Febril y cansado, yace en cama en el castillo de Falkland, harto de la lucha insensata, de la molesta vida. Entonces, en ese turbio día de invierno, el 9 de diciembre de 1542, la niebla oscurece las ventanas, un mensajero llama a la puerta. Comunica al enfermo, al hombre mortalmente agotado, que ha tenido una hija, una heredera. Pero el alma estenuada de Jacobo V ya no tiene fuerzas para la esperanza y la alegría. ¿Por qué no es un hijo, un heredero? Ese hombre próximo a la muerte ya no ve más que desdicha por doquier, tragedia y derrota. Resignado, responde. De una mujer nos llegó la corona, con una mujer se perderá. Esa oscura profecía es al tiempo su última frase. Suspira, se vuelve de cara a la pared y ya no responde a pregunta alguna. Pocos días después está enterrado, y María Estuardo, antes de haber abierto los ojos a la vida, es ya la heredera de su reino. Es una herencia doblemente oscura ser una estuardo y una reina de Escocia, porque hasta ahora ningún estuardo ha sido feliz o duradero en ese trono. Dos de sus reyes, Jacobo primero y Jacobo tercero, han sido asesinados. Dos, Jacobo segundo y Jacobo cuarto, han caído en el campo de batalla, y a dos de sus descendientes, esta niña que nada sospecha y su nieto, Carlos primero, el destino les tiene reservado algo aún peor, el patíbulo. A ninguno de los miembros de este linaje átrida le ha sido concedido alcanzar la plenitud de la vida, para ninguno brilla en la dicha y la estrella. Los estuardos siempre tienen que luchar contra enemigos exteriores, contra enemigos en su propio país y contra sí mismos, siempre hay inquietud a su alrededor e inquietud en ellos. Su país carece de paz tanto como ellos, y los más desleales son precisamente aquellos que debían ser los más leales, los lores y los varones, esa estirpe caballeresca tenebrosa y fuerte, salvaje y desenfrenada, rapaz y belicosa, obstinada e inflexible. Un peis barbare et un agent brutelle, como se queja disgustado Ronsard, el poeta, después de ir a parar a este país de nieblas. Pequeños reyes en sus feudos y castillos, arrastrando como arreses a sus campesinos y pastores a sus eternas pequeñas luchas y rapiñas, estos indiscutidos jefes de clan no conocen otra alegría de vivir que la guerra, la disputa es su placer, los celos su acicate, el ansia de poder su idea vital. Dinero y ventaja, escribe el embajador francés, son las únicas sirenas a las que prestan oídos los lores escoceses. Querer predicarles el deber para con sus príncipes el honor, la justicia, la virtud, las nobles acciones, sería invitarlos a la risa. Iguales a los condotieros italianos en su amoral ansia de camorra y rapiña, pero menos cultivados y más desenfrenados en sus instintos, los antiguos y poderosos clanes de los Gordon, los Hamilton, los Seren, los Madlen, los Crawford, los Lindsay, Lennox y Argyle conspiran y disputan incesantemente por la preeminencia. Ora se enfrentan en enemistades que duran años, ora se juran en solemnes alianzas una corta lealtad para unirse en contra de un tercero. Forman constantemente camarillas y bandas, pero nadie guarda interiormente lealtad a nadie, y todos, aunque emparentados y casados entre sí, guardan a los otros implacables envidia y enemistad. Algo pagano y bárbaro sigue viviendo intacto en sus salvajes almas, sin importar que se llamen a sí mismos protestantes o católicos, según sea la ventaja que esperen obtener, en realidad, todos son nietos de Macbeth y Macduff, la sangrienta Zahn, como Shakespeare vio de manera grandiosa. Sólo hay algo que une de inmediato a esta banda celosa e indomable, someter a su señor común, a su propio rey, porque para todos es igual de insoportable la obediencia e igual de desconocida la lealtad. Cuando ésta aparceló Fraskels, esta partida de bribones, como los estigmatizó Burns, el escocés por antonomasia, tolera un reinado aparente sobre sus castillos y posesiones, es únicamente por celos de un clan contra otro. Los Gordon sólo dejan la corona a los Estuardo para que no caiga en manos de los Hamilton, y los Hamilton por celos hacia los Gordon. Pero hay si un rey de Escocia se atreve de veras a ser el soberano e imponer la disciplina y el orden en el país, si en el primer ardor de la juventud trata de oponerse a la arrogancia y la codicia de los lores. Enseguida esa chusma hostil se agrupa fraterna para volver impotente a su soberano, y si no lo consigue con la espada, el puñal del asesino se encarga, fiable, de este servicio. Es un país trágico, desgarrado por lúgubres pasiones, tenebroso y romántico como una balada, este pequeño reino insular rodeado por el mar en el último norte de Europa, y además es un país pobre. Porque la eterna guerra destruye todas las energías. Sus pocas ciudades, que en realidad no son tales, sino grupos de casas de gente pobre arracimadas bajo la protección de una fortificación, jamás logran alcanzar la riqueza o tan siquiera el bienestar burgués, porque son saqueadas y quemadas una y otra vez. Los castillos nobles a su vez, cuyas ruinas se alzan a uno y sombrías y violentas, no son verdaderos palacios, con esplendor y ornato cortesano, han sido pensados como inexpugnables fortalezas de guerra, y no para el dulce arte de la hospitalidad. Entre esas pocas grandes familias y sus deudos falta completamente la fuerza nutricia y mantenedora del Estado, de una clase media creativa. El único territorio densamente poblado entre el Tweed y el Ferd está cerca de la frontera inglesa y se ve destruido y despoblado constantemente por los ataques. Pero en el Norte es posible caminar durante horas junto a lagos abandonados, a través de páramos desiertos u oscuros bosques nórdicos, sin ver un pueblo, un castillo o una ciudad. Allí no se apiñan pueblo tras pueblo como en los repletos países europeos, no hay anchas carreteras que lleven el tráfico y el comercio al país, no parten, como en Holanda, España e Inglaterra. Barcos desde astilleros cubiertos de gallardetes para traer oro y especias de lejanos océanos. La gente se abre paso en la vida entre escaseces, criando ovejas, pescando y cazando, como en los tiempos patriarcales, en cuanto a ley y costumbres, en cuanto a riqueza y cultura. La Escocia de entonces va al menos cien años por detrás de Inglaterra y de Europa. Mientras en todas las ciudades costeras los bancos y las bolsas empezaron a florecer con la llegada de la Edad Moderna, aquí, como en los días bíblicos, la riqueza se sigue midiendo en tierra y ovejas. Diez mil posee Jacobo V, el padre de María Estuardo, son todas sus propiedades. No posee un tesoro de la corona, ni un ejército, ni una guardia personal para asegurar su poder, porque no podría pagarlos, y el parlamento, en el que deciden los lores, jamás concederá a su rey verdaderos medios de poder. Todo lo que este rey posee por encima de la desnuda miseria le ha sido prestado o regalado por sus ricos aliados, Francia y el papa, cada alfombra, cada gobelino, cada candelabro de sus aposentos y castillos ha sido comprado al precio de una humillación. Esa eterna pobreza es la úlcera supurante que chupa las energías políticas de Escocia, ese hermoso y noble país. Porque debido a la necesidad y a la codicia de sus reyes, de sus soldados, de sus lores, no pasa de ser la sangrienta pelota con la que juegan las potencias extranjeras. Los que luchan contra el rey y a favor del protestantismo reciben su soldada de Londres, los que lo hacen por el catolicismo y los Estuardo, de París, Madrid y Roma, todas esas potencias extranjeras pagan gustosas y de buen grado por la sangre escocesa. La decisión última sigue vacilando entre las dos grandes naciones, Inglaterra y Francia, por eso este vecino inmediato de Inglaterra es para Francia un compañero insustituible en el tablero de juego. Cada vez que los ejércitos ingleses se abren paso en Normandía, Francia dirige con celeridad ese puñal contra la espalda de Inglaterra. En seguida los escoceses, siempre dispuestos a guerrear, se lanzan contra los Bordeaux contra su soldenimies, e incluso en tiempos de paz constituyen una constante amenaza. Fortalecer militarmente a Escocia es la eterna preocupación de la política francesa, y por eso, nada más natural que, por su parte, Inglaterra trate de romper ese poder instigando a los lores a constantes rebeliones. De este modo, este desdichado país se convierte en el sangriento campo de batalla de una guerra de cien años, que sólo quedará definitivamente decidida en el destino de esta niña, todavía ignorante de lo que le espera. Es un símbolo espléndidamente dramático que esa lucha comience de hecho en la cuna de María Estuardo. Esta niña aún no puede hablar, pensar, sentir, apenas sus diminutas manecitas se mueven sobre la almohada, cuando ya la política echa mano a su cuerpo sin desarrollar, a su alma ingenua. Porque la fatalidad de María Estuardo es ser eternamente presa de este juego de cálculos. Nunca le será concedido desarrollar sin ser molestada su yo, su ego, siempre estará enredada en la política, siempre será objeto de la diplomacia, juguete de ajenos deseos, reina, pretendiente al trono, aliada o enemiga. Apenas ha llevado el mensajero a Londres las dos noticias juntas de que Jacobo V ha muerto y su hija recién nacida es la heredera y reina de Escocia, cuando Enrique VIII de Inglaterra, decide pretender a toda prisa esa valiosa novia para su hijo menor y heredero Eduardo. Se dispone como de una mercancía de un cuerpo aún sin terminar, de un alma que aún duerme. Pero la política no cuenta jamás con sentimientos, sino con coronas, países y derechos hereditarios. Para ella no existe el individuo, no cuenta frente a los valores visibles y materiales del juego mundial. De todos modos, en este caso en particular la idea de Enrique VIII de prometer a la heredera de Escocia con el heredero de Inglaterra es una idea razonable e incluso humana. Porque hace ya mucho que esa guerra incesante entre países hermanos ha dejado de tener sentido. Alojados en la misma isla en el océano, protegidos y asediados por el mismo mar, de raza emparentada y similares condiciones de vida, sin duda a los pueblos de Inglaterra y Escocia se les ha impuesto una única tarea, unirse, la naturaleza ha declarado aquí su voluntad de manera patente. Sólo los celos de las dos dinastías, los Tudor y los Estuardo, siguen siendo un obstáculo a este objetivo último. Si se lograse transformar en unión, mediante un matrimonio, la disputa entre las dos casas reales, los comunes descendientes de los Estuardo y los Tudor podrían ser a un tiempo reyes de Inglaterra, Escocia e Irlanda, una Gran Bretaña unida podría participar en una lucha superior. La lucha por la hegemonía en el mundo. Más o fatalidad, siempre que excepcionalmente aparece en política una idea clara y lógica, su necia puesta en práctica la echa a perder. Al principio, todo parece ir a las mil maravillas. Los lores a los que rápidamente llenan los bolsillos de dinero, aprueban satisfechos el contrato matrimonial. Pero al astuto Enrique VIII no le basta con un mero pergamino. Apuesto demasiadas veces a prueba la hipocresía y codicia de estos hombres de honor como para no saber que un contrato jamás les vincula y que, de recibir una oferta superior, estarían dispuestos de inmediato a vender la reina niña al heredero de la corona de Francia. Por eso exige a los negociadores escoceses, como primera condición, la entrega inmediata de la niña a Inglaterra. Pero si los Tudor son desconfiados para con los Estuardo, los Estuardo no los son menos para con los Tudor, y ante todo la madre de María Estuardo se resiste a ese trato. Educada, siendo una guisa, en un estricto catolicismo, no quiere entregar a su hija a una fe herética, y no le cuesta mucho trabajo descubrir en el contrato un peligroso escollo. Porque en un artículo secreto, los negociadores escoceses sobornados por Enrique VIII se han comprometido, en caso de que la niña muriera tempranamente, a actuar en el sentido de que de todos modos, todo el poder y la propiedad del reino, recayeran en Enrique VIII. Y este punto es muy discutible. Porque de un hombre que ya ha puesto en el tajo la cabeza de dos de sus esposas cabe esperar que, para hacerse más rápido con una herencia tan importante, haga que la muerte de esa niña se anticipe y no sea del todo natural. Así que la reina, madre cuidadosa, rechaza la entrega de su hija a Londres. La petición de mano casi se convierte en guerra. Enrique VIII envía tropas a apoderarse por la fuerza de la valiosa prenda, y su orden al ejército da una cruel imagen de la desnuda brutalidad de aquel siglo. Es la voluntad de su majestad que todo sea exterminado por el fuego y la espada. Quemad Edimburgo y arrasadla en cuanto hayáis cogido y saqueado cuanto podáis. Saquead Holy Road y, cuantas ciudades y pueblos deseéis en torno a Edimburgo, saquead y quemad y someted leit, y todas las demás ciudades, exterminad sin compasión a hombres, mujeres y niños allá donde se os oponga resistencia. Como una horda de unos, las bandas armadas de Enrique VIII cruzan las fronteras. Pero en el último momento la madre y la niña son puestas a salvo en el fuerte castillo de Stirling, y Enrique VIII tiene que conformarse con un tratado en el que Escocia se compromete a entregar a Inglaterra a María Estuardo, que sigue siendo negociada y vendida como un objeto, el día en que cumpla los diez años. Una vez más, todo parece dispuesto del modo más feliz. Pero la política es en todas las épocas la ciencia del contrasentido. Le repugnan las soluciones sencillas, naturales, razonables. Las dificultades son su mayor placer, la disputa su elemento. Pronto el Partido Católico pone en marcha ocultas maquinaciones acerca de si la niña, que aún no sabe más que balbucear y reír, no debería ser adjudicada al hijo del rey francés en vez de al del inglés, y cuando Enrique VIII muere la inclinación a observar el tratado es ya muy escasa. Pero ahora el regente de Inglaterra, Somerset, exige en nombre del rey menor Eduardo la entrega a Londres de la novia niña, y como Escocia opone resistencia hace enviar un ejército para que los lores escuchen el único lenguaje que entienden, la violencia. El 10 de septiembre de 1547, en la batalla, o más bien matanza, de Pinky Cleuk, el poder escoceses aplastado, más de diez mil muertos cubren el campo. María Estuardo aún no ha cumplido cinco años, y ya se han derramado ríos de sangre a causa suya. Ahora Escocia está abierta, indefensa, para Inglaterra. Pero ya queda poco que robar en el saqueado país, para los Tudor, sólo tiene una cosa de valor, esa niña, que encarna en su persona la corona y sus derechos. Pero, para desesperación de los espías ingleses, María Estuardo ha desaparecido sin dejar rastro del castillo de Sterling, nadie, ni en los círculos de mayor confianza, sabe dónde la tiene escondida la reina madre. Porque el nido protector ha sido escogido de forma insuperable. De noche y en el mayor de los secretos, servidores de entera confianza han llevado a la niña al monasterio de Inchmaomé, situado en una pequeña isla en el lago de Mentaïz, oculto en un lugar inaccesible, dans le pays de Sauvigis, como dice el embajador francés. Ninguna senda conduce a ese romántico lugar, hay que llevar en un bote la valiosa carga hasta la orilla de la isla, donde la guardarán personas devotas que jamás abandonan el convento. Allí, en total clandestinidad, apartada del agitado e inquieto mundo, la ignorante niña vive a la sombra de los acontecimientos, mientras por encima de países y mares la diplomacia teje activamente su destino. Porque entre tanto Francia ha salido a escena, amenazante, para impedir el total sometimiento de Escocia por Inglaterra. Enrique II, el hijo de Francisco I, envía una poderosa flota, y en su nombre el teniente general del cuerpo expedicionario francés pide la mano de María Estuardo para su hijo y heredero Francisco II. De la noche a la mañana, la suerte de la niña ha dado un vuelco gracias al viento político que sopla fuerte y belicoso sobre el canal, en vez de para reina de Inglaterra, la pequeña descendiente de los Estuardo ha sido escogida para reina de Francia. Apenas se concluye formalmente este nuevo y más ventajoso negocio, el 7 de agosto el valioso objeto de la subasta, la niña María Estuardo, de cinco años y ocho meses de edad, es embalado y enviado a Francia, vendido de por vida a otro esposo igualmente desconocido. Una vez más, y no será la última, la voluntad ajena conforma y transforma su destino. La ignorancia es la bendición de la niñez. ¿Qué sabe una niña de tres, de cuatro, de cinco años, de la guerra y la paz, de batallas y tratados? ¿Qué significan para ella nombres como Francia e Inglaterra, Eduardo y Francisco, que toda esa locura del mundo? Con los rubios cabellos al viento, una muchachita de largas piernas corre y juega en las habitaciones luminosas y en las sombrías de un castillo, con cuatro amigas de su edad a su lado. Porque una idea encantadora en mitad de una época bárbara, desde el principio se le han asignado cuatro compañeras de juegos de su misma edad, elegidas entre las más distinguidas familias de Escocia, el trébol de las cuatro Marys. Mary Fleming, Mary Beaton, Mary Livingstone y Mary Seaton. Niñas, hoy son alegres compañeras de juegos. Mañana lo serán en el extranjero para que no le resulte tan ajeno. Luego se convertirán en las damas de su corte y, en tierno estado de ánimo, prestarán el juramento de no casarse antes de que ella no haya elegido esposo por sí misma. Y cuando las otras tres la abandonen en la desdicha, una seguirá acompañándola al exilio, y hasta la hora de su muerte, un resplandor de la niñez dichosa seguirá brillando así incluso en su hora más oscura. Pero, ¡qué lejos está aún ese tiempo turbio y sombrío! Ahora las cinco niñas siguen jugando día y noche juntas en el castillo de Holyrood, o de Sterling, y nada saben de soberanía, dignidad y reinos, nada de su orgullo y de sus peligros. Pero una noche la pequeña María es sacada de su camita, un bote espera junto a un estanque, y la lleva a una isla en la que se está tranquilo y bien. Inchmaome, lugar de paz. Allí la saludan hombres extraños, vestidos de manera diferente que los otros hombres, de negro y con anchas y ondeantes cogullas. Pero son dulces y amables, cantan hermosos cánticos en la alta sala de ventanas de colores, y la niña se acostumbra. Una vez más, se la llevan una noche, María Estuardo siempre tendrá que viajar y escapar así, de noche, de un destino a otro, y de pronto se encuentra en un alto barco de blancas y crujientes velas, rodeada de guerreros extranjeros y barbudos marinos. ¿Más por qué iba a tener miedo, la pequeña María? Todo el mundo es dulce, amable y bueno, su hermanastro James, de diecisiete años, uno de los numerosos bastardos que Jacobo V engendró antes de su matrimonio, le acaricia los rubios cabellos, y allí están las cuatro Merys, sus queridas compañeras de juegos. Así que entre los cañones del barco de guerra francés y los exasperados marineros corren y ríen despreocupadas cinco niñas pequeñas, extasiadas y felices, tal como los niños se muestran ante todo cambio inesperado. Arriba, en todo caso, en la cesta del mástil, un marino otea temeroso, sabe que la flota inglesa patrulla el canal para hacerse en el último momento con la prometida del rey inglés antes de que se convierta en prometida del heredero del trono francés. Pero la niña sólo ve lo cercano, lo nuevo, no ve nada más que el mar azul, a los hombres amables, y fuerte, respirando como un gigantesco animal, el barco se impulsa por entre la marea. El trece de agosto los galeones atracan al fin en Roscoff, un pequeño puerto cercano a Brest. Los botes se dirigen a la orilla. Entusiasmada por la aventura, riendo, ignorante y traviesa, la reina de Escocia, que aún no tiene seis años, salta a tierra francesa. Pero con eso ha terminado su niñez, y comienzan el deber y las pruebas. Canal Agustine reaudiolibros. 2. Juventud en Francia. 1548 a 1559. La corte francesa tiene larga experiencia en costumbres distinguidas, y es irreprochable en la misteriosa ciencia de las ceremonias. Un Enrique II o un Balois, sabe cuál es la dignidad que corresponde a la prometida de un delfín. Incluso antes de su llegada, firma un decreto por el que la reinete, la pequeña reina de Escocia, habrá de ser saludada a su paso por todas las ciudades y pueblos de su camino con los mismos honores que si fuera su propia hija. Así, ya en Nantes espera a María Estuardo una plétora de encantadoras atenciones. No sólo se levantan en todas las esquinas galerías con emblemas clásicos, diosas, ninfas y sirenas, no sólo se mejora el humor de su tropa de escolta con unas cuantas barricas de sabroso vino, no sólo se disparan en su honor fuegos artificiales y salvas de artillería. Incluso un ejército liliputiense de ciento cincuenta niños, todos ellos menores de ocho años, desfila ante la pequeña reina con sus blancas ropitas, reunido en una especie de regimiento de honor, con pífanos y tambores, con picas y alabardas en miniatura. Y así va sucediendo de pueblo en pueblo, en una ininterrumpida sucesión de festejos, la reina niña María Estuardo llega finalmente a Saint Germain. Allí, esa niña que aún no tiene seis años ve por primera vez a su prometido, un chiquillo de cuatro años y medio, débil, pálido y raquítico, al que su sangre envenenada destina de antemano a la enfermedad y la temprana muerte, y que saluda tímido y huidizo a su novia. Tanto más cordialmente la reciben los otros miembros de la real familia, extasiados por su encanto infantil, y Enrique II la llama entusiasmado en una carta, la niña más perfecta que jamás ha visto. La corte francesa es en aquellos años una de las más esplendorosas y grandiosas del mundo. Acaba de terminar la sombría Edad Media, pero aún hay un último resplandor romántico de la moribunda caballería en esta estirpe en transición. Todavía la fuerza y el valor se manifiestan viriles en el gusto por la caza, las luchas y torneos, la aventura y la guerra, a la antigua y dura manera, pero el mundo espiritual ya se ha ganado sus derechos en los círculos gobernantes. Y el humanismo ha conquistado los palacios reales, después de haber ganado los monasterios y las universidades. Desde Italia, el amor por el fasto de los papas, el sibaritismo intelectual y sensual del Renacimiento, el gusto por las bellas artes han penetrado victoriosos en Francia. Y en este instante de la historia del mundo surge aquí una conjunción casi única de fuerza y belleza, de valor y despreocupación. El elevado arte de no temer a la muerte y aún así amar sensualmente la vida. El carácter francés conjuga de manera más natural y libre que ningún temperamento y ligereza, la chevalerie gala se aúna de forma espléndida con la cultura clásica del Renacimiento. A un noble se le exige al mismo tiempo en vestir con fuerza la coraza de su adversario en el torneo y ejecutar, modélico, con giro encantador, los más artísticos pasos de baile. Tiene que dominar tanto el áspero arte de la guerra como las delicadas leyes de la cortesía, las mismas manos que alzan la pesada espada en el combate cuerpo a cuerpo tienen que saber pulsar con ternura el laúd y escribir sonetos a una mujer amada. El ideal de la época es ser ambas cosas a un tiempo, fuerte y delicado, áspero y cultivado, experto en el combate y formado en las artes. A lo largo del día el rey y sus nobles persiguen durante horas, en espumeantes corceles, a los ciervos y los jabalíes, se quiebran jabalinas y se rompen lanzas. Pero por la noche los nobles y las damas se reúnen en intelectual conversación en los salones de los palacios del Louvre o de Saint-Germain, Bleuá y Amguás, grandiosamente reformados. Se leen versos, se cantan madrigales, se hace música, se despierta en bailes de disfraces el espíritu de la literatura clásica. La presencia de las muchas mujeres hermosas y enjolladas, la obra de poetas y pintores como Ronsard, Duvelá y Clouet, dan a esta corte principesca un colorido y una alegría únicos, que se expresan con derroche en todas las formas del arte y de la vida. Como toda Europa antes de las desdichadas guerras de religión, Francia se encuentra entonces a punto de dar un salto hacia la gran cultura. Quien vive en tales cortes, y sobre todo quien está destinado a ser un día soberano de tales cortes, tiene que adaptarse a esas nuevas exigencias culturales. Tiene que aspirar a la perfección en todas las artes y ciencias, tiene que saber forjar su espíritu tanto como su cuerpo. Siempre será uno de los timbres de gloria del humanismo el haber convertido la familiaridad con todas las artes en un deber de aquellos que querían actuar en los círculos más elevados de la vida social. Casi ninguna otra época ha prestado una atención más intensa a la completa educación no sólo de los hombres de clase alta, sino también de las mujeres nobles, con lo que empezaba una nueva era. Lo mismo que María Isabel de Inglaterra, María Estuardo tiene que estudiar las lenguas clásicas, el griego y el latín, así como las contemporáneas, italiano, inglés y español. Gracias a una mente clara y ágil y al gusto por la cultura heredado de sus antepasados, cualquier esfuerzo es como un juego para esta niña llena de capacidades. Ya a los trece años recita delante de toda la corte, en el Salón del Louvre, un discurso escrito por ella misma en el latín aprendido en los coloquios de Erasmo, y su tío, el cardenal de Lorena, puede informar orgulloso a la madre de María Estuardo. María de Guisa. Vuestra hija ha crecido tanto y crece tanto cada día en grandeza interior, belleza e inteligencia, que ya es todo lo completa que se puede ser en todas las cosas buenas y honorables. Y ninguna de las hijas de la nobleza o de los otros estamentos de este reino puede comparársele. Puedo deciros que el rey haya tanto gusto en ella que a menudo pasa más de una hora a solas con ella, que le habla con tanta inteligencia y de forma tan razonable como una mujer de veinticinco años. De hecho, la evolución intelectual de María Estuardo es inusualmente precoz. Pronto domina el francés con tal seguridad que incluso se atreve a la expresión poética, y es capaz de responder de forma digna a los versos de homenaje de un Ronsard y un Dubelá. Y no sólo en algún ocasional juego cortesano, sino precisamente en los momentos de agobio interior, preferirá desde ahora confiar su sentimiento a los versos, amante de la poesía y amada de todos los poetas. Pero también en otras formas artísticas revela un gusto extraordinario. Canta con gracia acompañada por el laúd, su forma de bailar es ensalzada por hechicera, sus bordados son obra de una mano no sólo hábil, sino especialmente dotada, su vestimenta es discreta y nunca parece sobrecargada, como los pomposos vestidos de campana con los que se pasea Isabel I. Tanto vestida con el kilt escocés como con la sedosa ropa de estado, su encanto adolescente resulta igual de natural. Desde el principio o el tacto y el sentido de la belleza son dotes naturales en María, y esta hija de los Estuardo conservará esta pose elevada, y sin embargo no teatral, que le confiere el aura de lo poético para toda la eternidad, incluso en las peores horas de su vida, como valiosa herencia de su sangre real y de su educación principesca. Pero tampoco en cuestiones deportivas cede a los más versados de esta corte caballeresca. Amazona incansable, apasionada cazadora, hábil danzarina, su alto, esbelto y gracioso cuerpo de muchacha no conoce la languidez ni el agotamiento. Alegre y luminosa, despreocupada y feliz, bebe de todas las copas de esta juventud abundante y romántica, sin sospechar que con eso está agotando ya inconscientemente la más pura dicha de su vida. El ideal de mujer del Renacimiento francés apenas ha encontrado expresión tan romántica y caballeresca como en esta princesa alegre y fogosa. Mas no sólo las musas, sino también los dioses, bendicen esa infancia. Además de sus satisfactorias dotes intelectuales, María Estuardo posee también un inusual encanto físico. Apenas la niña se convierte en muchacha, en mujer, todos los poetas compiten en ensalzar su belleza. En el decimoquinto año de su vida, su belleza empezó a brillar como la luz del mediodía, proclama Brantome, y aún más apasionado Dúbela. En vuestra alma el cielo se ve sobrepujado, naturaleza y arte habitan vuestra belleza. Lo bello con la belleza se reúne. Lope de Vega se entusiasma, las estrellas arrebatan a sus ojos su más hermoso brillo, y a sus rasgos los colores que tan bellas las hacen, y Ronsard pone en boca de Carlos IX, a la muerte de su hermano Francisco, las siguientes palabras de admiración casi envidiosa. Aboirjoui de une te lleveauté. Sein contre sein, valoit ta royaute. Gozar de tal belleza. Pecho a pecho, valió tu realeza. Y Dúbela resume todos los elogios de las muchas descripciones y poemas existentes en la extasiada exclamación. Contentez bu mes yu. Buene berrez jamais une chous pareille. Contentaos, ojos míos. Jamás veréis cosa parecida. Sólo que los poetas son exagerados profesionales, especialmente los poetas cortesanos, cuando se trata de ensalzar las excelencias de su soberana. Por eso hoy miramos con curiosidad los cuadros de aquel tiempo, a los que otorga fiabilidad la mano maestra de Clouet, y no quedamos ni decepcionados ni completamente ganados por aquel entusiasmo elegiaco. No se ve una belleza resplandeciente, sino más bien chispeante, un rostro ovalado de un delicado encanto, al que la nariz, algo puntiaguda, confiere esa leve irregularidad que siempre hace especialmente atractivo un rostro de mujer. Unos tiernos ojos oscuros miran con secreto y velado esplendor, la boca descansa silenciosa y discreta, hay que reconocer que en verdad la naturaleza ha derrochado su más valioso material en esta princesa. Una piel maravillosamente blanca, tersa, reluciente, un cabello rubio y abundante que gusta de adornarse con perlas, unas manos largas, finas y níveas, un cuerpo alto y flexible. Dount le coursat laïsa et entrevoir la neille de sa poitrine et dount, le collet relevé droit de coubright le permodelé de cesse paules, cuya blusa deja entrever la nieve de su pecho y cuyo erguido cuello descubre el fino modelado de sus hombros. No cabe encontrar falta alguna a este rostro, pero justo porque es tan fríamente perfecto, tan rotundamente bello, le falta todo rasgo decisivo. Nada sabemos de esa encantadora muchacha cuando miramos su retrato, y ella misma aún no sabe nada de su verdadero ser. Ese rostro aún no está penetrado de alma y sensualidad, la mujer todavía no se expresa en esta mujer, amable y cordial, siente uno que le mira a una interna guapa y dócil de un colegio de señoritas. Ese carácter incompleto o esa inmadurez, la confirman también, a pesar de su locuaz exaltación, todos los testimonios verbales. Porque precisamente al ensalzar siempre el carácter irreprochable, la educación especialmente buena, el celo y la corrección de María Estuardo, nos hablan de ella como de una estudiante aventadora. Sabemos que destaca en los estudios, que su conversación es amable, que es formal y devota, excelente en todas las artes y juegos sin poseer por ello dotes especiales ni decisivas para ningún arte en especial. Sabemos que domina de forma correcta y obediente el compendio de instrucción prescrito para una prometida real. Pero siempre son las excelencias sociales, las cortesanas, las que todos admiran, siempre lo impersonal en vez de lo personal. De la persona a del carácter, nadie da especial noticia, y eso atestigua que lo peculiar, lo esencial de su naturaleza sigue por el momento oculto a las miradas, sencillamente porque aún no ha florecido. Durante años, la buena educación y la cultura mundana de la princesa no permiten sospechar la violencia interior de la pasión de la que será capaz el alma de esta mujer una vez se remueva y desarrolle su pozo más hondo. El brillo de su frente sigue siendo liso y frío, su sonrisa amable y delicada, sus ojos reflexionan y buscan, oscuros, mirando sólo al mundo, y aún no a las propias profundidades. Todavía ni los otros ni María Estuardo saben nada de la herencia que lleva en la sangre, aún no saben nada de sus propios riesgos. Siempre es la pasión la que revela el espíritu más escondido de una mujer, siempre es en el amor y en el dolor en los que alcanza su propia medida. Antes de lo que estaba realmente previsto, como la niña evoluciona de forma tan prometedora hacia su condición de futura princesa, se prepara la boda, una vez más. María Estuardo está destinada a que el reloj de su vida corra más deprisa en todos los sentidos que el de sus coetáneos. Sin duda el delfín, que le ha sido asignado por contrato, tiene apenas catorce años, y además es un chico especialmente débil, pálido y enfermo. Pero la política es más impaciente que la naturaleza, no quiere ni puede esperar. En la corte francesa tienen una prisa en verdad sospechosa por rematar el negocio conyugal, precisamente porque los preocupados informes de los médicos dan cuenta de la debilidad y peligrosa condición enfermiza de ese heredero. Y para los Valois lo más importante en esta boda es asegurar la corona escocesa. Por eso arrastran al altar a los dos niños con tanta prisa. En el contrato matrimonial acordado con los enviados del parlamento escocés, el delfín recibe la matrimonial Crown, la Corregencia de Escocia, pero al mismo tiempo sus parientes, los Guisa, arrancan en secreto y bajo presiones a la quinceañera María. Que no es consciente de su responsabilidad, un segundo documento que ha de quedar oculto al parlamento escocés, y en el que se compromete de antemano, en caso de muerte prematura o si muriera sin herederos, a legar su país, como si fuera su propiedad privada, e incluso sus derechos hereditarios sobre Inglaterra e Irlanda, a la corona francesa. Desde luego que este contrato, el mismo secreto en que se firma lo prueba, es una deshonra. Porque María Estuardo no tiene ningún derecho a cambiar la sucesión de manera arbitraria y legar su patria, en caso de muerte, a una dinastía ajena, como se lega una capa o cualquier otra posesión, pero sus tíos fuerzan a firmar a esa mano a un inocente. Trágico símbolo, la primera firma que María Estuardo pone en un documento político, al dictado de sus parientes, representa al mismo tiempo la primera mentira de esta naturaleza sincera, confiada y transparente en lo más hondo de su ser. Pero para ser reina, para seguir siendo reina, desde ahora ya no le estará permitido seguir siendo del todo veraz, una persona que se ha comprometido con la política ya no se pertenece a sí misma, y ha de obedecer a leyes distintas de las sagradas de su naturaleza. El fastuoso espectáculo de la boda oculta de manera grandiosa ante el mundo estas secretas maquinaciones. Desde hace más de doscientos años ningún delfín de Francia se ha casado en su patria, así que la corte de Valois se siente obligada a dar a su pueblo, normalmente nada mal acostumbrado, una muestra de inaudito esplendor. Catalina de Médici conoce de su patria las fiestas diseñadas por los primeros artistas del Renacimiento, y tiene la ambición de superar en la boda de su hijo hasta las más fastuosas de su infancia. Este 24 de abril de 1558, París se convierte en la capital festiva del mundo. Delante de Notre Dame se ha levantado un pabellón abierto con un ciel royal de seda azul de chipre entretejida de flores de lis, hasta el que conduce una alfombra azul igualmente bordada con flores de lis. Los músicos marchan en cabeza, vestidos de rojo y amarillo, tocando variados instrumentos, luego viene, saludada con júbilo, vestida con las ropas más valiosas, la caravana real. Los esponsales se llevan a cabo a los ojos del pueblo, miles y miles de miradas saludan admirativas a la novia, al lado del chiquillo lánguido y pálido, al que la pompa de sus ropajes casi ahoga. Los poetas de la corte compiten también en esta ocasión en descripciones extasiadas de su belleza. Se mostró, escribe en tono elegiaco Brantome, que normalmente prefiere contar sus propias anécdotas galantes, cien veces más hermosa que una diosa del cielo. Y quizá sea verdad que en esa hora el brillo de la dicha daba un aura especial a esa mujer de apasionada ambición. Porque en esa hora esa muchacha sonriente que saluda complacida en todas direcciones, esa muchacha espléndidamente joven y floreciente, disfruta quizá del momento de máximo esplendor de su vida. María Estuardo nunca volverá a verse tan rodeada de riqueza, admiración y júbilo como ahora que, al lado del primer príncipe de Europa, recorre a la cabeza de sus jinetes, ricamente ataviados. Las calles que retumban hasta los tejados de entusiasmo y alegría. Por la noche, en el Palacio de Justicia, se sirve un banquete abierto a todo el mundo, todo París puede admirar, apiñándose entusiasta, a esa muchacha que añade una nueva corona a la corona de Francia. Termina la gloriosa jornada un baile para el que los artistas han ideado las más fantásticas sorpresas. Invisibles maquinistas guían hacia la sala seis barcos adornados por entero de oro, con velas de tela plateada, que imitan artísticamente los movimientos de una travesía tempestuosa. En cada uno de ellos se sienta, revestido de oro y llevando una máscara de Damasco, un príncipe, y cada uno de ellos hace subir a su barco, con gesto galante, a una de las mujeres de la corte, Catalina de Médici, la reina, María Estuardo, heredera del trono, la reina de Navarra y las princesas Isabel, Margarita y Claudia. El espectáculo pretende simbolizar la feliz travesía de la vida, en medio del ornato y el esplendor. Pero el destino no se deja gobernar por los deseos humanos, y el barco de la vida de María Estuardo pondrá proa a otras costas más peligrosas desde ese único instante despreocupado. El primer peligro llega de manera completamente insospechada. Hace mucho que María Estuardo ha sido ungida reina de Escocia, y el rey delfín, el heredero de Francia, la ha hecho su esposa, de este modo, flota invisible sobre su cabeza una segunda corona, aún más valiosa. Entonces el destino le presenta, como corruptora tentación, una tercera corona, y de forma pueril, con manos malaconsejadas, con manos deslumbradas, ella se inclina hacia su engañoso resplandor. En ese mismo año de 1558 en el que se convierte en esposa del heredero al trono francés muere María, la reina de Inglaterra, y enseguida sube al trono su hermanastra Isabel. Pero, ¿es realmente Isabel la reina legítima? Enrique VIII, el barba azul de las mil mujeres, ha dejado tres hijos. Eduardo y dos hijas, de las que María lo es de su matrimonio con Catalina de Aragón e Isabel de su matrimonio con Ana Bolena. Tras la temprana muerte de Eduardo, María, la mayor, nacida de un matrimonio indiscutiblemente legal, se convierte en heredera del trono, pero, lo es ahora Isabel, al morir María sin hijos. Sí, dicen los juristas ingleses, porque el obispo celebró el matrimonio y el papa lo reconoció. No, dicen los juristas franceses, porque Enrique VIII hizo posteriormente declarar nulo su matrimonio con Ana Bolena y a Isabel Bastarda por acuerdo del parlamento. Y si, según ese criterio, con el que está de acuerdo todo el mundo católico, Isabel es indigna del trono por ser bastarda, los derechos al trono de Inglaterra no corresponden ahora a nadie más que a María Estuardo, la bisnieta de Enrique VII. De este modo, una decisión de enorme trascendencia para la historia universal recae de la noche a la mañana en las manos de una inexperta muchacha de dieciséis años. María Estuardo tiene dos posibilidades. Puede ser flexible y actuar de forma política, puede reconocer a su prima Isabel como reina legítima de Inglaterra y reprimir sus propias pretensiones, que sin duda sólo se podrán reclamar por las armas. O puede, con audacia y decisión, calificar a Isabel de usurpadora y movilizar a los ejércitos francés y escocés para derribarla por la fuerza del trono. De manera funesta, María Estuardo y sus asesores eligen el tercer camino, el más desdichado que puede haber en política. El camino intermedio. En vez de un golpe fuerte y decidido contra Isabel, la corte francesa lanza un fanfarrón fustazo al aire. Por orden de Enrique II, los príncipes herederos incluyen en su escudo de armas la corona real inglesa, y en lo sucesivo María Estuardo se hará llamar en público y en todos los documentos, Regina Franciae, Scotiae, Angliae, Tiberniae. Así pues se plantea la pretensión, pero no se defiende. No se hace la guerra a Isabel, simplemente se la irrita. En vez de una verdadera acción con el hierro y la espada, se elige el gesto impotente de una reclamación sobre madera pintada y papel escrito. De este modo se crea una permanente ambigüedad, porque la pretensión de María Estuardo al trono inglés está y no está. Se oculta o se saca a la luz, según conviene. Así, cuando conforme a los tratados Isabel exige a Enrique II la devolución de Calais, éste responde. En este caso Calais ha de ser entregado a la esposa del delfín, la reina de Escocia, a la que todos consideramos reina de Inglaterra. Pero por otra parte Enrique II no mueve un dedo para defender esa pretensión de su nuera, sino que sigue negociando con la supuesta usurpadora como con una monarca igual a él en derechos. Con este gesto necio y vacío con ese escudo puerilmente pintado, María Estuardo no ha conseguido nada y lo ha echado a perder todo. En la vida de toda persona, hay errores que ya no es posible enmendar. Con esta torpeza política cometida en su infancia más por obstinación y vanidad que por reflexión consciente, María Estuardo ha destrozado toda su vida, porque con esa única ofensa convierte en su enemiga irreconciliable a la mujer más poderosa de Europa. Una verdadera soberana puede permitir y tolerar cualquier cosa salvo que otra ponga en duda sus derechos. Por eso, nada más natural, no se le puede reprochar a Isabel, que desde este momento considere a María Estuardo su más peligrosa rival, la sombra detrás de su trono. Desde este momento, se diga lo que se diga y se escriba lo que se escriba entre ambas, no será más que revoco y engañosa palabrería para ocultar el íntimo enfrentamiento, pero debajo sigue, irreparable, la grieta. En la política y en la vida, las medianías e insinceridades siempre causan más daños que las decisiones enérgicas y claras. La corona inglesa pintada de manera tan solo simbólica en el escudo de armas de María Estuardo ha causado más sangre que una verdadera guerra por la verdadera corona. Porque una lucha abierta hubiera decidido la situación de una vez y definitivamente, pero esta lucha soterrada se renueva sin cesar, y perturba el gobierno y la vida de las dos mujeres. Ese funesto escudo de armas con el emblema de la soberanía inglesa lo llevarán, orgulloso y visible, el rey Delfín y la reina Delfina en julio de 1559 a un torneo en París, organizado para celebrar la paz de Cato Cambresis. El caballeroso rey Enrique II no se priva de romper en persona una lanza, por él y amor des dames, y todo el mundo sabe a qué dama se refiere, Diana de Poitiers, que desde su palco mira orgullosa y bella a su real amante. Pero el juego se vuelve de pronto terriblemente serio, en ese combate se decide la historia universal. Porque el capitán de la guardia de corps escocesa Montgomery, después de haber roto su lanza, corre con el trozo que le queda contra su adversario, el rey, con tan torpe violencia que una astilla penetra en su ojo por la visera y el rey cae inconsciente del caballo. Al principio se considera que la lesión no es peligrosa, pero el rey no recobra el conocimiento, la familia rodea horrorizada el lecho del enfermo sumido en la fiebre. Durante algunos días, la robusta naturaleza del bravo Valois lucha contra la muerte, finalmente, el 10 de julio, su corazón se para. Pero incluso en medio del más profundo dolor, la corte francesa sigue rindiendo tributo al protocolo como supremo señor de la vida. Cuando la familia real abandona el palacio, Catalina de Médici, la esposa de Enrique II, se detiene de pronto en la puerta. Desde esa hora que la ha convertido en viuda, la preferencia en la corte ya no le corresponde a ella, sino a la mujer que esa misma hora ha convertido en reina. Con paso titubeante, tímida y confusa a María Estuardo, la esposa del nuevo rey de Francia, ha de pasar delante de la reina de ayer. Y con ese paso, a sus diecisiete años, ha dejado atrás a sus coetáneas y ha alcanzado el máximo escalón del poder. Canal Agustine Reaudiolibros. 3. Reina, viuda y aún así reina. Julio de 1560 a agosto de 1561. Nada da un giro tan trágico a la trayectoria de María Estuardo como el hecho de que el destino ponga todo el poder temporal en sus manos de forma tan engañosamente fácil. La ascensión se produce de forma tan meteórica, a los seis días reina de Escocia, a los seis años prometida de uno de los príncipes más poderosos de Europa, a los diecisiete años reina de Francia, que ya tiene en sus manos el máximo de poder exterior antes de que su vida interior haya realmente comenzado. Todo cae sobre ella desde un invisible cuerno de la abundancia, en apariencia inagotable, y nada es adquirido por su propia voluntad, arrebatado con sus propias fuerzas, nada es esfuerzo y nada mérito, todo es herencia, don y regalo. Como en un sueño, en el que todo pasa de manera fugaz y colorida, se ve vestida para la boda y para la coronación, y antes de que pueda comprenderla con unos sentidos despiertos esta primavera anticipada ha pasado ya, marchita, ida. Y ella despierta defraudada, espoliada, saqueada, trastornada. A una edad en la que otras empiezan a desear, a esperar, a codiciar, ella ya ha recorrido todas las posibilidades del triunfo sin haber tenido tiempo ni trabajo para comprenderlas intelectualmente. Pero esa prematura velocidad de su destino encierra también el germen secreto de su inquietud e insatisfacción, quien ha sido tan pronto la primera persona de un país, de un mundo, ya nunca podrá conformarse con una forma de vida inferior. Sólo las naturalezas débiles renuncian y olvidan, las fuertes no se someten, y retan a combate incluso a un destino superior en fuerzas. De hecho, ese breve periodo de reinado en Francia pasa como un sueño, como un sueño apresurado, inquieto, lleno de temor. La catedral de Reims, en la que el arzobispo ciñe la corona a la cabeza de ese chico pálido y enfermo y la joven y hermosa reina, adornada con todas las joyas del tesoro real, reluce en medio de la nobleza como una estrecha, esbelta flor de lis que aún no ha alcanzado su plenitud, le brinda un instante único, de radiante colorido. La crónica no habla de más fiestas ni alegrías. El destino no concede a María Estuardo tiempo para crear la corte trovadoresca de las artes y la poesía con la que soñaba. No da tiempo tampoco a los pintores para retener en fastuosos retratos la imagen del monarca y su bella esposa, no da tiempo a los cronistas para describir su carácter, no da tiempo al pueblo para conocer a su soberano, y mucho menos aprender a amarlo. Como dos sombras presurosas perseguidas por un mal viento, estas dos figuras infantiles pasan de largo por la extensa lista de los reyes de Francia. Porque Francisco II está enfermo, señalado desde el principio para una muerte prematura como un árbol del bosque. Temeroso, de ojos pesados, cansados, como recién despertados del sueño, un niño pálido mira desde un rostro redondo e hinchado al espectador, y un crecimiento repentino y por tanto antinatural debilita aún más su resistencia. Los médicos velan constantemente a su alrededor y le aconsejan con insistencia que se cuide. Pero dentro de ese niño late una ambición tonta y pueril, no quedarse a la zaga de su esbelta y correosa esposa, que ama con pasión el deporte y la caza. Se fuerza a fogosas cabalgatas y esfuerzos físicos para fingir ante sí mismo salud y virilidad, pero la naturaleza no se deja engañar. Su sangre está incurablemente agotada y envenenada, mala herencia de su abuelo Francisco I. Las fiebres le asaltan una y otra vez, en cuanto hace mal tiempo tiene que quedarse en casa, impaciente, temeroso y cansado, una sombra lamentable rodeada de la preocupación de muchos médicos. Tan pobre Rey despierta en su corte más compasión que respeto, pero entre el pueblo en cambio pronto corren rumores de que está enfermo de lepra, y, para curarse, se baña en la sangre de niños recién ejecutados. Los campesinos miran sombríos al pobre muchacho cuando pasa trotando, pálido y lento, en su corcel, y los cortesanos, anticipando el futuro, empiezan a arremolinarse en torno a la reina madre, Catalina de Médici, y el heredero del trono, Carlos. Con tan cansadas y débiles manos no se pueden tensar mucho tiempo las riendas del poder. De vez en cuando con rígida y torpe caligrafía el muchacho pinta su François al pie de documentos y decretos, pero en realidad gobiernan los parientes de María Estuardo, los Guisa, en vez de él, que solamente lucha por una cosa, retener el mayor tiempo posible su poquito de vida y de fuerza. Apenas se puede llamar matrimonio feliz, si es que hubo tal matrimonio, a semejante convivencia en la habitación de un enfermo, a tan constante preocupación y vigilancia. Pero tampoco nada permite suponer que esos dos medio-niños no se llevaran bien, porque ni siquiera una corte tan malvadamente charlatana, de la que Brantome reseña cada amorío en su «Baitstams galantes» tiene una palabra de reproche o sospecha para la conducta de María Estuardo. Mucho antes de que la razón de estado los uniera ante el altar, Francisco y María habían sido compañeros de juegos, una camaradería infantil les unía desde hacía mucho y por eso el elemento erótico apenas habrá representado un papel especial entre ellos. Pasarán años antes de que despierte en María Estuardo la capacidad de entrega apasionada, y Francisco, ese niño agotado por la fiebre, habría sido el último capaz de despertarla en esa naturaleza contenida, profundamente encerrada en sí misma. Sin duda, conforme a su carácter compasivo y complaciente, María Estuardo cuidó a su esposo del modo más atento, porque, si no por sentimientos y por razón, tenía que saber que todo su poder y esplendor estaba unido a la respiración y al latir del corazón de ese pobre muchacho enfermizo, y que al guardar su vida defendía su propia felicidad. Pero en ese reinado no hay espacio para estar realmente feliz, en el país se agita la revuelta Hugonote, y tras el tristemente famoso tumulto de anguas, que amenaza en persona a la real pareja. María Estuardo tiene que pagar un triste tributo a sus obligaciones de soberana. Tiene que presenciar la ejecución de los rebeldes, tiene que ver, y el momento quedará profundamente grabado en su alma, quizá la iluminará como un mágico espejo en otra hora, la suya. Como un hombre que lleva los brazos atados esforzado a poner la cabeza en el tajo, como con el duro golpe del verdugo, con un sonido sordo, rechinante y tronante, el hacha cae en la nuca y una cabeza rueda sangrando por la arena. Una imagen lo bastante espantosa como para apagar todo el brillo de la coronación de Reims. Y una mala noticia sigue a la otra. Su madre, María de Guisa, que administra Escocia para ella, ha muerto en junio de mil quinientos sesenta, dejando el país sumido en la disputa religiosa y el disturbio, la guerra en las fronteras, las tropas inglesas penetrando en las marcas fronterizas. Y María Estuardo ya tiene que llevar vestimentas de luto, en vez de las festivas con las que había soñado como una niña. Su amada música tiene que callar, el baile detenerse. Pero la huesuda mano ya vuelve a llamar a su corazón y a su casa. Francisco II se debilita de día en día, la sangre envenenada que corre por sus venas martiguea inquieta detrás de las sienes y ruge en los oídos. Ya no puede andar, no puede cabalgar y tiene que ser llevado en litera de un lugar a otro. Por fin, la infección se hace purulenta en sus oídos, los médicos no saben qué hacer, y el seis de diciembre de mil quinientos sesenta el infeliz muchacho deja de sufrir. Y otra vez se repite, trágico símbolo, la escena entre las dos mujeres, Catalina de Médici y María Estuardo, junto a un lecho de muerte. Apenas ha exhalado Francisco II su último aliento, María Estuardo, que ya no es reina de Francia, cede el paso en la puerta a Catalina de Médici, la joven viuda real debe ceder la preferencia a la mayor. Ya no es la primera mujer del reino, sino que vuelve a ser la segunda, en un solo año, el sueño ha terminado y María Estuardo ya no es reina de Francia, y es tan sólo lo que fue desde el primer momento y lo que será hasta el último, reina de Escocia. Según el ceremonial de la corte francesa, el luto más severo de una viuda real dura cuarenta días. Durante esa implacable clausura, no puede abandonar sus aposentos ni por un instante, durante las primeras dos semanas, nadie salvo el nuevo rey y sus parientes más próximos puede visitarla en su tumba artificial, en su habitación oscura, iluminada con sólo dos velas. Durante esos días, la viuda real no se viste de lúgubre negro, el eterno color del luto como las mujeres del pueblo, sólo a ella le corresponde él, de Will Blanc, el duelo blanco. Blanca la cofia sobre el pálido rostro, de brocado blanco el vestido, blancos los zapatos, las medias, oscuro tan sólo el crespón que cubre esa extraña lámpara de minero, así viste María Estuardo durante aquellos días. Así nos la muestra Janet en su famoso cuadro y así la describe Ron Sard en su poema. Una larga gasa, sutil y fina. Pliegue sobre pliegue, retorcida y doblada. Vestimenta de duelo os sirve de manto. Desde la cabeza hasta la cintura. Que se infla cual vela cuando el viento empuja la barca y la azota hacia delante. Con tal vestimenta ibais vestida cuando partíais, ¡ay!, de este hermoso país. Del que habías tenido el cetro en la mano. Cuando pensativa y bañando vuestro pecho en el bello cristal de vuestras lágrimas. Triste andabais por los largos paseos. Del gran jardín de este real castillo. Que de la belleza de las aguas toma su nombre. De hecho, en ningún otro cuadro se representa más victoriosa la simpatía y suavidad de ese joven rostro que aquí, donde una expresión seria y pensativa transfigura los ojos normalmente inquietos, y el color uniforme y sin adornos hace resplandecer más luminosa la palidez pura de su piel. En el luto se siente la nobleza, el carácter real de su persona, con más claridad que en los cuadros de antaño, que la representan en el fasto y esplendor de su dignidad, cargada de joyas y adornada con todas las insignias del poder. Esa noble melancolía se desprende también de las estrofas que ella misma dedica en esos días al fallecido esposo como lamento fúnebre, versos que no son indignos de su maestro y profesor Ronsard. Aunque no hubiera sido escrita por una mano real, esta suave elegía hablaría al corazón por el tono sencillo de su sinceridad. Porque la superviviente no se jacta en modo alguno de un amor apasionado por el fallecido, María Estuardo nunca mintió en la poesía, sólo en la política. Tan sólo da voz a su estado de abandono y desorientación. Sin cesar siente mi corazón el pesar de un ausente. Si a veces a los cielos se dirige mi vista. Los dulces rasgos de sus ojos veo en una nube. De repente le veo en el agua como en un sepulcro. Si estoy descansando adormecida en mi cama. Siento que me toca. Durante la labor, en mi recogimiento. Siempre está cerca de mí. No cabe duda de que ese luto de María Estuardo por Francisco Segundo es más que una ficción poética, que fue un lamento honesto y sincero. Porque con él, María Estuardo no sólo ha perdido a un compañero bienintencionado y dócil, a un tierno amigo, sino también su posición en Europa, su poder, su seguridad. Pronto la viuda niña sentirá la diferencia entre lo que significaba ser la primera en una corte, haber sido la reina, y lo poco que significa ser de pronto la segunda. Una pensionista dependiente de la gracia de su sucesor. Esta situación en sí misma agobiante se ve empeorada por la hostilidad mostrada por Catalina de Médici, su suegra, apenas vuelve a ser la primera mujer de la corte. Parece ser que María Estuardo ofendió mortalmente en una ocasión, con una tonta frase, a esta Médici arrogante y perversa, al comparar de forma despreciativa el bajo origen de la hija del mercader con su propia dignidad real. Heredada de generación en generación. Tales faltas de consideración, también frente a Isabel esta muchacha impetuosa y mal asesorada se hará culpable de cosas parecidas, son entre mujeres más funestas que los insultos directos. Y apenas Catalina de Médici, que durante dos décadas tuvo que calmar su ambición, primero a causa de Diana de Poitiers y luego de María Estuardo, alcanza el poder político, hace sentir su odio a las dos caídas de forma imperativa y desafiante. Pero María Estuardo, ahora sale a la luz con claridad el rasgo decisivo de su carácter, su orgullo varonil, indomable, inflexible, duro, nunca se quedará donde no es más que la segunda. Su arrogante y vehemente corazón jamás se conformará con una pequeña posición, con un rango a medias. Prefiere elegir la nada, prefiere la muerte. Por un momento piensa en retirarse para siempre a un convento, renunciar a todo rango, una vez que ya no puede alcanzar el máximo en este país. Pero la seducción de la vida aún es demasiado grande, la eterna renuncia iría en contra de la naturaleza interior de una mujer de dieciocho años. Y además, siempre puede cambiar la corona perdida por otra igual de valiosa. El embajador del rey de España se presenta ya como pretendiente en nombre de don Carlos, el futuro señor de dos mundos, la corte austríaca envía ya secretos negociadores, los reyes de Suecia y Dinamarca ofrecen su trono y su mano. Y al fin y al cabo sigue siendo suya la corona hereditaria, la de Escocia, y sigue pendiente la reclamación de la otra, la vecina, de la corona inglesa. Sigue habiendo inconmensurables posibilidades para esta viuda real adolescente, esta mujer que acaba de alcanzar su plena belleza. Sólo que ya no son, como antes, regalos que acerca el destino, desde ahora todo tiene que ser conseguido, arrebatado a duros adversarios con habilidad y paciencia. Pero con tanto valor en el corazón, con tanta belleza en el rostro, con tanta juventud en el cuerpo ardoroso y floreciente, se puede apostar sin reparos al mayor de los juegos. Y con espíritu decidido, María Estuardo sale a luchar por su herencia. Desde luego que la despedida de Francia no le resulta fácil. Ha vivido doce años en esta corte principesca, y ese país hermoso, rico, sensualmente alegre, se había convertido ya más en su patria que la Escocia de los olvidados días de su infancia. Aquí están los parientes maternos que la protegen, los palacios en los que ha sido feliz, los poetas que la ensalzan y comprenden el alígero encanto caballeresco de la vida para la que, en lo más profundo de su ser, se siente nacida. Por eso, aunque hace mucho que la llaman del modo más apremiante, duda mes tras mes acerca del retorno a su propio reino. Visita a sus parientes en Choimbili, en Nancy, asiste en Reims a la coronación de su cuñado, de diez años, Carlos IX. Como advertida por un misterioso presentimiento, busca un pretexto tras otro para retrasar el viaje. Es como si esperase algún giro del destino que le ahorrase viajar a Escocia. Porque, por nueva e inexperta que esta muchacha de dieciocho años pueda ser en asuntos de estado, María Estuardo tiene que haber sabido que en Escocia le esperaba una dura prueba. Desde la muerte de su madre, que administraba su herencia como regente, los lores protestantes, sus peores enemigos, han ganado peso, y apenas ocultan su oposición a llamar al país a una católica creyente, a una adepta de la odiada misa. Declaran abiertamente el embajador inglés así lo comunica con entusiasmo a Londres, que habría que retrasar algunos meses más el viaje de la reina de Escocia, y que si no les obligase la obediencia, no tendrían muchos deseos de verla. En secreto, hace mucho que están tramando una jugarreta, han intentado ofrecer a la reina de Inglaterra, al siguiente en la línea de sucesión, el protestante conde de Arran, como esposo, para poner de forma ilegítima en manos de Isabel una corona, que indiscutiblemente pertenece a María. Tampoco puede confiar en su propio hermanastro James Estuardo, conde de Moura, que acude a visitarla a Francia por mandato del parlamento escocés, porque está preocupantemente próximo a Isabel y quizá incluso a sueldo a su servicio. Tan sólo su rápido regreso puede acabar a tiempo con todas esas oscuras y sordas intrigas, sólo con el valor heredado de sus antepasados, los reyes de la casa Estuardo, podrá afirmar su realeza. Así que, para no perder en el mismo año la segunda corona después de la primera, María Estuardo se decide, con un peso en el corazón y un sombrío presentimiento, a atender una llamada que no procede de un corazón sincero y que ella misma escucha con poca confianza. Pero incluso antes de poner pie en su propio reino, María Estuardo ha de sentir que Escocia limita con Inglaterra y que su reina no es ella. Isabel no tiene ningún motivo, y aún menos inclinación, para hacer la vida fácil a esta rival y pretendiente a su trono, y con cínica sinceridad su ministro de estado, Cecil, refuerza todo proceder hostil. Cuanto más tiempo se mantenga incierta la cuestión de la reina escocesa, tanto mejor para la causa de vuestra majestad. Porque aún no se ha dirimido la disputa referente a aquella pretensión al trono pintada sobre papel. Sin duda los legados escoceses habían firmado en Edimburgo un tratado con los ingleses en el que, en nombre de María Estuardo, se comprometían a reconocer a Isabel for all times coming, es decir, para siempre, como legítima reina de Inglaterra. Pero cuando el tratado fue llevado a París y llegó el momento de poner la firma al pie de ese acuerdo sin duda válido, María Estuardo y su esposo Francisco II rehuyeron a hacerlo. Ese reconocimiento no quiere acudir a su pluma, ella, que un día hizo llevar como un estandarte en sus armas su pretensión a la corona inglesa, jamás abatirá ese estandarte. Está dispuesta en todo caso a postergar sus derechos por razones políticas, pero nunca será posible moverla a renunciar abierta y sinceramente a la herencia de sus antepasados. Isabel no puede soportar semejante ambigüedad del sí y el no. Los enviados de la reina escocesa han firmado en su nombre el tratado de Edimburgo, y en consecuencia, declara, María Estuardo está obligada a estampar su firma. Un reconocimiento subrosa a un callado asentimiento, no puede bastar a Isabel, porque para ella, una protestante la mitad de cuyo reino sigue profesando apasionadamente el catolicismo, una pretendiente católica no sólo es un peligro para el trono, sino para su vida. Si la antirreina no renuncia con claridad a toda forma de reclamación, Isabel no será realmente reina. Nadie puede negar que sin duda Isabel tiene razón en este pleito, pero ella misma la pierde a toda prisa al tratar de resolver un conflicto político tan grande de una forma pequeña y mezquina. Las mujeres en política siempre tienen la peligrosa cualidad de herir a sus rivales con alfilerazos y envenenar los enfrentamientos con maldades personales. También ahora esta soberana, por regla general clarividente, comete ese eterno error de las mujeres políticas. Para el viaje a Escocia, María Estuardo ha solicitado formalmente un safe conduct, hoy diríamos un visado, lo que puede interpretarse incluso como un acto de cortesía oficial y formal por su parte. Ya que el camino recto hasta su patria a través del mar le está abierto. Si quiere viajar a través de Inglaterra, al hacerlo está ofreciendo tácitamente a su adversaria la posibilidad de una conversación amistosa. Pero Isabel aprovecha enseguida la ocasión para dar un pullazo a su rival. Responde a la cortesía con una burda descortesía, y declara que negará el safe conduct a María Estuardo hasta que no haya firmado el tratado de Edimburgo. Para golpear a la reina, ofende a la mujer. En vez del gesto enérgico de la amenaza, elige el malvado y carente de fuerza de la ofensa personal. Ahora el velo que ocultaba el conflicto interior de estas dos mujeres ha sido arrancado, orgullo y orgullo se enfrentan con ojos duros y ardientes. Enseguida, María Estuardo llama a su presencia al embajador inglés y le increpa apasionadamente, «Nada me duele más que haber podido olvidarme de mí misma hasta el punto de pedir a vuestra soberana, la reina, este favor que no necesitaba pedir. Necesito su autorización para mi viaje tan poco, como ella la mía para los suyos, y puedo regresar a mi reino sin su salvoconducto y su permiso. Porque aunque el fallecido rey puso en marcha toda clase de obstáculos para atraparme cuando llegué a este país, sabéis muy bien, señor embajador, que llegué aquí a salvo. E igualmente hallaría buenos medios y vías para regresar de la misma manera, si quisiera llamar a mis amigos. Vos me habéis dicho que la amistad entre la reina y yo sería deseable y ventajosa para ambas. Ahora tengo motivos para suponer que la reina no comparte esa opinión, porque de lo contrario no habría rechazado mi petición de forma tan poco amistosa. Da la impresión de que concede más importancia a la amistad de mis súbditos desobedientes que a la mía, la de la soberana igual en rango a ella, menor en experiencia e inteligencia, pero aún así su pariente y vecina más próxima. No pido de ella más que su amistad, ni perturbo sus estados ni negocio con sus súbditos, y sin embargo sé que habría bastantes de ellos en su reino que escucharían gustosos mis ofertas. Se trata de una fuerte amenaza, quizá más fuerte que inteligente. Porque antes de haber puesto pie en Escocia, María Estuardo ya revela su secreta intención de trasladar en caso necesario a Inglaterra su lucha con Isabel. El embajador rehúye cortésmente el asunto. Todas las dificultades surgen tan sólo de la circunstancia de que María Estuardo incluyera en su momento en su escudo las armas de Inglaterra. María tiene preparada una respuesta para esa acusación, señor embajador, yo estaba entonces bajo la influencia del rey Enrique y mi suegro, y del rey mi señor y esposo, y lo que ocurriera ocurrió por orden y disposición suya. Desde su muerte, vos lo sabéis, nunca he vuelto a llevar ni las armas ni el título de reina de Inglaterra. Creo que esa forma de actuar tendría que ser una garantía para la reina. Por lo demás, para mi prima la reina no tendría que ser ningún deshonor que como reina llevara también las armas de Inglaterra, porque sé que también otros que son inferiores a mí en rango y no son parientes tan cercanos llevan esas armas. Al fin y al cabo no podéis negar, que mi abuela era una de las dos hermanas del rey, su padre, y además la mayor. Una vez más, bajo la forma amable relampaguea una peligrosa advertencia, al recalcar que desciende de la línea de mayor edad, María Estuardo vuelve a poner el énfasis en sus derechos. Y como ahora el embajador le ruega a Apaciguador, que para liquidar el insatisfactorio incidente mantenga la palabra dada y firme, el Tratado de Edimburgo, María Estuardo se refugia en dilaciones, como siempre que se toca ese delicado punto. No puede hacerlo en modo alguno antes de haber deliberado con el parlamento escocés, y por su parte el embajador tampoco quiere darle garantías en nombre de Isabel. Siempre que las negociaciones llegan al punto crítico en el que una reina, o la otra deben renunciar claramente a alguno de sus derechos, comienza la insinceridad. Cada una de ellas sostiene convulsiva sus triunfos en la mano, de este modo, el juego se prolongará hasta hacerse interminable y trágico. María Estuardo rompe abruptamente las negociaciones sobre el salvoconducto, es como el sonido agudo que se produce al rasgarse un paño. Si mis preparativos no estuvieran tan avanzados, quizá la descortesía de la reina, vuestra señora, hubiera podido impedir mi viaje. Pero ahora estoy decidida a ir, pase lo que pase. Espero que el viento sea tan favorable como para que no me vea forzada a tocar la costa inglesa. Pero si esto ocurriera, la reina, vuestra señora, me tendrá en sus manos. En ese caso podrá hacer conmigo lo que quiera, y si su corazón es tan duro como para exigir mi muerte, que actúe siguiendo su albedrío y me sacrifique. Quizá esa solución fuera para mí mejor que vivir. En este asunto se hará tan sólo la voluntad de Dios. Vuelve a resonar en estas palabras ese tono peligroso, seguro de sí mismo y decidido. Por naturaleza más bien tierna, dejada, frívola y más entregada al goce de la vida que a la lucha, esta mujer se vuelve férrea, obstinada y audaz en cuanto se trata de su honor, en cuanto se tocan los derechos que exige como reina. Mejor sucumbir que doblegarse, mejor una real necedad que una mezquina debilidad. Consternado, el embajador comunica su fracaso a Londres, y a toda prisa Isabel, inteligente y flexible, cede. Se expide un pasaporte y se envía a Calais. Pero llega dos días demasiado tarde. Porque entre tanto María Estuardo ha decidido arriesgarse al viaje aunque los barcos ingleses patrullen el canal, prefiere elegir, libre y osada, el camino peligroso antes que el más seguro al precio de una humillación. Isabel ha perdido una oportunidad única para eliminar con generosidad el conflicto amenazante, para comprometer como huésped a la que teme como rival. Pero la razón y la política raras veces transitan por el mismo camino, quizá el dramatismo de la historia universal surja siempre de las posibilidades desperdiciadas. Una vez más, al igual que el engañoso sol del atardecer vuelve dorado un paisaje, en esta hora de la despedida María Estuardo vive todo el fasto y esplendor del ceremonial francés en su honor. Porque ella, que pisó este país como prometida del rey, no debe abandonar sin compañía ni séquito el lugar de su perdida soberanía. Ha de hacerse público que no regresa a su patria como pobre viuda abandonada, como mujer débil e indefensa, sino que el honor de Francia se encuentra, armado, detrás de su destino. Desde Saint-Germain le sigue hasta Calais una grandiosa cabalgata. En caballos adornados con ricas gualdrapas, derrochadoramente vestidos con el exuberante ornato del renacimiento francés, tintineantes de armas y con arneses dorados y artísticamente repujados, con la viuda real cabalga la élite de la nobleza francesa. Delante en coches de gala, sus tres tíos, el duque de Guisa y los cardenales de Lorena y Guisa. Ella misma va rodeada por las cuatro fieles Meris, mujeres de la nobleza y sirvientas, pajes, poetas y tambores, siguen a la abigarrada caravana pesadas cargas de valioso ajuar, y en un cofre cerrado las joyas de la corona. María Estuardo se marcha de la patria de su corazón como reina, tal como vino, con todo su prestigio y honores, esplendor y grandeza. Sólo falta la alegría que un día iluminó con tan espléndida despreocupación los ojos de la niña. Una despedida siempre tiene el brillo de una puesta de sol, que ya sólo a medias es luz, y a medias es ya oscuridad. En Calais queda atrás la mayor parte de la caravana principesca. Los nobles regresan a sus hogares. Mañana, en el Lubre servirán a otra reina, porque a los cortesanos sólo les importa la dignidad, y no la persona que la ostenta. Todos olvidarán a María Estuardo en cuanto el viento hinche las velas de los galeones, la abandonarán en su corazón todos los que ahora doblan la rodilla con mirada extasiada y prometen eterna lealtad mirando a lo lejos. Para los caballeros, este acompañamiento de despedida es una solemne ceremonia, como una coronación o un entierro, y nada más. Los únicos que sienten verdadero luto, verdadera nostalgia ante la marcha de María Estuardo son los poetas, porque están dotados de un sentido más fino de la premonición y la advertencia. Ellos saben que con esta joven, que quería crear una corte de alegría y belleza, las musas se van de Francia, ahora vienen años oscuros para ella y para todos, tiempos de política, pleito y disputa, las luchas hugonotes, la noche de San Bartolomé, los camorristas, los cellouts… Con esta figura juvenil, se va lo caballeresco, lo romántico, lo luminoso y despreocupado, el triunfo de las artes. La constelación de la Pleiade, las siete estrellas de la creación, pronto palidecerá en el ensombrecido cielo de la guerra. Con María Estuardo se va, se lamentan, la gracia, la alegría del espíritu. En este día, la misma vela se lleva lejos de Francia, las musas que soñaban con permanecer en ella. Una vez más Ronsard, cuyo corazón rejuvenecía ante toda juventud, todo encanto, ensalza en su elegía, Audepart, la belleza de María Estuardo, como si quisiera retener cuando menos en versos lo que su ardiente mirada ha perdido para siempre. Y en la sinceridad de su lamento, da forma realmente conmovedora a esta queja elocuente. ¿Cómo podrán las bocas de los poetas cantar cuando por causa de vuestra partida enmudecían las musas? Lo bello no permanece largo tiempo. Las rosas y los lirios sólo reinan por una primavera. Y así vuestra belleza, que sólo quince años apareció. En nuestra Francia ha desaparecido de repente, como se desvanece el rasgo de un relámpago. Y de ella ha quedado tan sólo el pesar. Tan sólo el continuo descontento que deja en el corazón el recuerdo de una princesa. Mientras la corte, la nobleza y los caballeros de Francia pronto olvidan al ausente, tan sólo los poetas siguen al servicio de su reina, porque para los poetas la desgracia es un nuevo timbre de nobleza. Y ahora amarán doblemente en su tristeza a la soberana que ensalzaron por su belleza. Fieles hasta el final, cantarán y acompañarán su vida y su muerte. Siempre que un ser humano en una posición elevada termine su vida como poema, como drama, como balada, habrá poetas para darle nueva forma y vida siempre renovada. En el puerto de Calais espera un fastuoso galeón pintado de blanco, a esa nave almirante, que iza la bandera real francesa junto a la escocesa, la acompañan los tres tíos príncipes, los caballeros más escogidos de la corte y las cuatro meris. Las fieles compañeras de juegos, otros dos barcos forman la escolta. Pero aún no ha salido el barco del interior del puerto, aún no se han izado las velas, cuando la primera mirada de María Estuardo al mar incierto da con un mal presagio, una de las barcazas del práctico se estrella, sus tripulantes corren riesgo de ahogarse. La primera imagen cuando María Estuardo abandona Francia para iniciar su reinado, se convierte en un turbio símbolo, una nave que, mal pilotada, se ve arrastrada a las profundidades. Ya sea por el secreto temor causado por ese presagio, ya por la sensación de haber perdido una patria, ya porque presiente que no regresará, María Estuardo no puede apartar su mirada velada por las lágrimas de la tierra en la que ha sido joven, inconsciente y, por tanto, feliz. Brantome describe de forma conmovedora el sordo dolor de su despedida. En cuanto el barco salió del puerto y se alzó una brisa, izaron las velas. Con los dos brazos apoyados a popa, junto al timonel, prorumpió en un violento llanto, volviendo una y otra vez sus hermosos ojos al puerto y al lugar del que habían partido, y repitiendo una y otra vez las tristes palabras. Adiós, Francia, hasta que empezó a hacerse de noche. Le propusieron retirarse a descansar y bajar para ello al camarote de estribor, pero lo rechazó todo con decisión. Así que le prepararon un lecho en cubierta. Ordenó expresamente al segundo piloto que, en cuanto se hiciera de día, la despertara enseguida si se veía Francia en el horizonte, aunque fuera a lo lejos, y no dudara en gritarle con fuerza si hacía falta. Y en verdad la suerte favoreció su deseo. Porque, como el viento se calmó y hubo que buscar la ayuda de los remos, esa noche no se avanzó mucho. De hecho, al romper el día la costa francesa seguía siendo visible. Apenas el piloto cumplió sus órdenes, se levantó de su lecho y estuvo mirando a tierra mientras fue visible, repitiendo una y otra vez las palabras «Adiós, Francia, adiós, Francia». «Creo que nunca volveré a verte». Canal Agustine Reaudiolibros. 4. Retorno a Escocia, Agosto de 1561. Una niebla, tan espesa como raras veces cae en verano sobre esas riberas norteñas, oculta la costa cuando María Estuardo desembarca en Leyte, el diecinueve de agosto de 1561. Pero qué distinta es esta llegada a Escocia de la despedida de la Dauce-France. Allí la había acompañado, en majestuosa caravana, la flor de la nobleza francesa, príncipes y condes, poetas y músicos le rendían, cortesanos, reverencia y saludo. Aquí no la espera nadie, sólo cuando los botes llegan a la playa se reúne el pueblo, asombrado y curioso, unos cuantos pescadores vestidos con sus ásperas ropas de faena, unos cuantos soldados que holgazanean, unos cuantos buhoneros y campesinos que han venido a vender sus ovejas a la ciudad. Más temerosos que entusiastas contemplan cómo, con ricos vestidos y adornos de ceremonia, bajan de las barcazas principescas mujeres y nobles. La extrañeza y la extrañeza se miran desde uno y otro lado. Es una áspera bienvenida, dura y severa como el alma de esta tierra nórdica. Ya en las primeras horas, María Estuardo advierte dolorosamente la terrible miseria de su patria, y que en esos cinco días de viaje por mar ha retrocedido en verdad un siglo, desde una gran cultura, rica, exuberante, derrochadora y autocomplaciente hasta un mundo estrecho, oscuro y trágico. Saqueada y quemada docenas de veces por ingleses y rebeldes, esta ciudad no tiene ni un palacio, ni una casa noble, que pueda recibirla dignamente, la reina tiene que pernoctar en casa de un simple mercader para tener un techo sobre su cabeza. Las primeras impresiones tienen un gran poder sobre el espíritu, se graban de manera profunda y fatal. Quizá esta joven no sepa lo que la conmueve de tal manera al volver a poner pie en su reino, como una extraña, después de trece años de ausencia. Es nostalgia, un inconsciente deseo de aquella calidez y dulzura de la vida que aprendió a vivir en tierras francesas, es la sombra de ese cielo gris y ajeno, es el presentimiento de venideros peligros. En cualquier caso, apenas se queda sola, cuenta Brantome, María Estuardo rompe a llorar. No pone pie en las islas británicas como Guillermo el Conquistador, fuerte y segura de sí, con un auténtico sentimiento de soberanía. Su primer sentimiento es la timidez, el presagio y el miedo de los futuros acontecimientos. Al día siguiente informados entretanto, llegan cabalgando a toda prisa el regente, su tío James Estuardo, conocido por el nombre de conde de Moura, y algunos otros nobles para darle una escolta digna a medias hasta el cercano Edimburgo. Pero no se trata de una caravana festiva. Con el pretexto de andar en busca de piratas, los ingleses han retenido uno de los barcos, en el que se encontraban los caballos de la corte, y en la pequeña ciudad de Leith se consigue para la reina un caballo a medias útil y tolerablemente domado. En cambio, sus damas y nobles acompañantes tienen que conformarse, muy indignadas, con toscos pencos campesinos, reunidos a toda prisa de entre los graneros y establos circundantes. A María Estuardo se le saltan las lágrimas ante tal visión, una vez más se le hace sentir cuanto le ha quitado la muerte de su esposo, y cuanto menos significa ser solamente reina de Escocia que de Francia, como ha sido. Su orgullo le impide mostrarse a sus súbditos en tan pobre e indigna procesión. Por eso, en vez de hacer una «joillus entree» por las calles de Edimburgo, se dirige en seguida con su séquito al castillo de Joulirud, fuera de los muros de la ciudad. La casa construida por su padre con sus redondas torres, yace oscura al fondo del paisaje, del que tan sólo se destaca, obstinado, el almenado de la fortaleza, desde fuera, a primera vista, resulta grandioso, en sus claras formas y con sus robustos sillares. Más que frías, que vacías, que pocos solemnes aludan sus estancias a esta mujer malcriada por Francia. Ni un gobelino, y ni un candelabro que se refleje de pared a pared en espejos italianos, ni una tela valiosa, ni un resplandor de plata y oro. Hace años que la corte no está aquí, ninguna risa anida en estas estancias abandonadas, ninguna real mano ha restaurado y adornado esta casa desde la muerte de su madre, desde aquí la mira con ojos hundidos la pobreza, la vieja maldición de su reino. Apenas se enteran los habitantes de Edimburgo de que su reina ha llegado a Joulirud, cuando todos acuden esa misma noche a darle la bienvenida. No cabe sorprenderse de que ese saludo sea algo bronco y campesino para el gusto refinado y malacostumbrado de los nobles franceses, los ciudadanos de Edimburgo no tienen «Jusiciens de la cour», para alegrar a la discípula de Ronsal con tiernos madrigales y artísticas cansouni. Sólo pueden festejar a la reina de su país a su antigua manera, amontonando en las plazas tocones de madera, lo único que esta región inhóspita ofrece en abundancia, para que ardan en banfires durante la noche. Luego se congregan ante sus ventanas y organizan con gaitas, pífanos y toscos instrumentos algo que a ellos les parece música, pero que a los cultivados huéspedes les parece un ruido infernal. Lo acompañan cantando con roncas voces masculinas, salmos y cantos devotos, porque los textos profanos les han sido prohibidos por sus sacerdotes calvinistas, no tienen, a pesar de su mejor voluntad, nada más que ofrecer. Pero a María Estuardo le alegra la bienvenida, o por lo menos muestra amabilidad y alegría. Y al menos en esa primera hora de su llegada vuelve a reinar, por primera vez desde hace decenios, la armonía entre la soberana y su pueblo. Ni la reina ni sus consejeros se engañan en cuanto a que a esta soberana carente por entero de experiencia política le espera una tarea inconmensurablemente difícil. De manera profética, Madeleine de Lettington, la mejor cabeza de la alta nobleza escocesa, de la guerra, escribió de la llegada de María Estuardo que causaría sin cesar extraordinarias tragedias. Ni siquiera un hombre enérgico, decidido, con puño de hierro, podría imponer aquí paz a la larga, como va a hacerlo una mujer de diecinueve años, extraña para su propio país y tan inexperta en el gobierno. Un país pobre, una nobleza corrupta a la que cualquier excusa es buena para la sublevación y la guerra, un sinnúmero de clanes que viven en eterna disputa y pelea, y no esperan sino una razón para transformar su odio en guerra civil. Un clero católico y uno protestante que pelean con furia por el predominio, una vecina atenta y peligrosa que atiza con mano hábil cualquier motivo de disturbio, y además la hostilidad de las grandes potencias, que quieren arrastrar sin piedad a Escocia a su sangriento juego. Esa es la situación que se encuentra María Estuardo. En el momento en que pone pie en su país, esa lucha está en el filo de la navaja. En vez de unas arcas repletas, asume de su madre una funesta herencia, una en verdad damnosa jeréditas, la disputa religiosa, que aquí perturba las almas de forma más encarnizada que en ningún otro sitio. Durante los años que pasó en Francia, ignorante y feliz, la reforma logró penetrar victoriosa en Escocia. Ahora, esa terrible grieta se abre por entre la corte, los pueblos y las ciudades, los clanes y las familias, una parte de la nobleza es protestante, la otra católica, las ciudades se vuelven a la nueva fe, el campo a la antigua. Clan contra clan, estirpe contra estirpe, y sacerdotes fanáticos atizando constantemente el odio de ambas partes, con el apoyo político de potencias extranjeras. Pero lo más peligroso para María Estuardo es sobre todo que la parte más poderosa e influyente de la nobleza está en el campo contrario, en el del calvinismo. La ocasión de apoderarse de los ricos bienes de la Iglesia ha tenido un mágico efecto sobre esta horda codiciosa y rebelde. Por fin, tienen un magnífico pretexto pseudoético para oponerse a su soberana como protectores de la verdadera Iglesia, y para esa resistencia hallan en Inglaterra a un auxiliar dispuesto en todo momento. La normalmente ahorrativa Isabel ha gastado ya más de doscientas mil libras para arrancar Escocia, mediante rebeliones e incursiones, a los católicos Estuardo, e incluso ahora, después de firmar solemnemente la paz. Una gran parte de los súbditos de María Estuardo está en secreto a sueldo suyo. Ahora María Estuardo podría restablecer de un golpe el equilibrio, convirtiéndose a la religión protestante, a lo cual le intima del modo más vehemente una parte de sus asesores. Pero María es una guisa. Procede de una familia de ardientes paladines del catolicismo, y ella misma, aunque no sea devota como un celote, sí es leal y está apasionadamente entregada a la fe de sus padres y antepasados. Jamás se alejará de sus convicciones, ni siquiera en el peligro más extremo, conforme a su audaz naturaleza, preferirá elegir la eterna lucha antes que una sola acción cobarde contra su conciencia. Pero esto creará una fractura incurable entre la nobleza y ella, siempre es peligroso que un soberano pertenezca a una religión distinta de la de sus súbditos. Porque la balanza no puede oscilar eternamente entre unos extremos tan grandes, la decisión tiene que producirse en un momento u otro, en realidad, a María Estuardo no le queda más remedio que hacerse con la Reforma o sucumbir a ella. Un curioso azar hace que la incesante confrontación entre Lutero, Calvino y Roma se traslade de forma dramática a su destino. La lucha personal entre Isabel y María Estuardo, entre Inglaterra y Escocia, decide también, y por eso es tan importante, entre Inglaterra y España, entre la Reforma y la Contrarreforma. Esta situación, en sí misma ya tan funesta, se ve agravada por la circunstancia de que la disputa religiosa llega hasta su familia, hasta su castillo, hasta los cuartos en los que delibera. El hombre más influyente de Escocia, su propio hermanastro James Estuardo, conde de Moura, al que tiene que confiar la dirección de los asuntos de estado, es un decidido protestante y protector de esa kirk que ella, católica, tiene que condenar por hereje. Hace ya cuatro años, ha sido el primero en estampar su firma al pie del juramento de los protectores, los señores de la congregación, que se comprometían a abjurar de la doctrina de Satán, su superstición y su idolatría, y declararse desde ese momento sus abiertos adversarios. Esa religión de Satán, congregación de Satán de la que abjuran no es otra que la católica, es decir, la religión de María Estuardo. Con esto se abre desde el principio entre la reina y el regente una escisión en cuanto a la concepción última de la vida, la más esencial, y semejante situación no promete paz alguna. Porque en lo más hondo de su corazón la reina sólo tiene un pensamiento, reprimir la reforma en Escocia, y su regente y hermano sólo tiene una voluntad, elevarla a la categoría de religión única y dominante. Tan abrupto enfrentamiento de convicciones tiene que conducir al conflicto abierto en la primera oportunidad. Este James Estuardo está destinado a ser uno de los personajes decisivos en el drama de María Estuardo, el destino le ha asignado un gran papel, y lo representará de forma magistral. Hijo del mismo padre, pero de su larga relación de amor con Margaret Erskine, hija de una de las más nobles familias de Escocia, parece llamado por la naturaleza, por su sangre real, pero no menos por su férrea energía, para ser el más digno heredero de la corona. Tan sólo la debilidad política de su posición había obligado en su momento a Jacobo V a renunciar a un matrimonio legal con su muy amada Lady Erskine y a casarse con una princesa francesa, la madre de María, para afirmar su poder y sus finanzas. Así que sobre este ambicioso hijo de rey pesa la mancha de su nacimiento ilegítimo, que le cierra para siempre el acceso al trono. Aunque a ruegos de Jacobo V el papa ha reconocido públicamente, junto a otros cinco hijos del amor de su padre, su sangre real, Moura sigue siendo un bastardo, y está excluido de toda pretensión a la corona paterna. La historia y su gran émulo, Shakespeare, han reproducido innumerables veces la tragedia espiritual del bastardo, ese hijo y sin embargo no hijo al que una ley estatal, religiosa o terrena le quita inmisericorde el derecho que la naturaleza estampó en su sangre y su rostro. Condenados por el prejuicio, el más duro o el más inflexible de los juicios, estos ilegítimos no engendrados en el lecho conyugal son postergados, eternamente rechazados y expulsados y condenados a la pobreza, cuando debían ordenar y poseer, en beneficio de unos herederos en la mayoría de los casos débiles, porque no fueron engendrados por amor sino por cálculo político. Pero una vez que se le pone a un ser humano el sello de inferioridad en un lugar visible, ese constante sentimiento de inferioridad tiene que debilitarlo o fortalecerlo de forma decisiva. Semejante presión puede quebrar un carácter o endurecerlo de manera fantástica. Los caracteres cobardes y tibios se hacen aún más pequeños de lo que eran con tal humillación, mendigos y aduladores, dejan que los legítimos reconocidos les hagan regalos y les concedan cargos. En cambio, en las naturalezas fuertes la postergación incrementa todas las fuerzas oscuras y sometidas, donde el camino recto hacia el poder no se les franquea de buen grado, aprenderán a crear el poder por sí mismos. Moura es una naturaleza fuerte. La furiosa decisión de sus antepasados reales, su orgullo y su voluntad de poder se agitan fuertes y tenebrosos en su sangre, como hombre, supera en una cabeza en porte e inteligencia y clara decisión la pequeña estirpe de rapiña de los otros lores y varones. Sus objetivos son amplios, sus planes están pensados desde una perspectiva política, inteligente como su hermana, este hombre de treinta años es inconmensurablemente superior a ella en prudencia y experiencia varonil. La mira como quien mira jugar a un niño, y la deja jugar mientras su juego no perturbe sus movimientos. Porque, como hombre maduro, no obedece como su hermana a vehementes y nerviosos impulsos románticos, no tiene nada de heroico como gobernante, pero a cambio conoce el secreto del saber esperar y tener paciencia, que es mayor garantía del éxito que el entusiasmo rápido y apasionado. El primer signo de verdaderas dotes para la política siempre será que un hombre renuncie de antemano a exigir para sí lo inalcanzable. Esto inalcanzable es, para este bastardo la corona real. Moura, él lo sabe, nunca podrá llamarse Jacobo sexto. Así que este político prudente renuncia de antemano a la pretensión de convertirse nunca en rey de Escocia, para seguir siendo con tanta mayor certeza soberano de Escocia regente, dado que nunca podrá ser rey. Renuncia a las insignias del poder, al brillo aparente, pero sólo para sujetar con más fuerza en sus manos el poder real. Ya siendo un muchacho, se hace con la forma más palpable del poder, la riqueza. Hace que su padre le deje mucho en herencia y que otros le regalen mucho, aprovecha la desamortización de los bienes eclesiásticos, aprovecha la guerra, cada vez que se sale a pescar su red es la primera que se llena. Acepta subvenciones de Isabel sin ningún reparo, y cuando su hermana María Estuardo se convierte en reina encuentra ya en el al hombre más rico y poderoso del país, lo bastante fuerte como para no permitir que nadie le eche a un lado. Más por necesidad que por verdadera inclinación, busca su amistad, para asegurar su propio poder, pone en manos de su hermano todo lo que desea, alimenta su ansia insaciable de riqueza y poder. Estadista nato, Moura resulta ser un hombre de centro, es protestante pero no es ningún iconoclasta, patriota escocés y sin embargo en buena relación con Isabel, tiene buena amistad con los lores y sin embargo sabe enseñarles los puños en un momento dado. En conjunto se trata de un hombre calculador, frío y carente de nervios, al que el brillo del poder no deslumbra y sólo el poder mismo satisface. Tal hombre extraordinario será de un enorme beneficio para María Estuardo mientras esté de su lado. Y un peligro inmenso en cuanto se le enfrente. Unido como hermano por la misma sangre, Moura también tiene todo el interés, desde un punto de vista egoísta, en mantener a su hermana en el poder, porque un Hamilton o un Gordon en su lugar jamás le dejarían tal poder ilimitado y libertad a la hora de gobernar. Por eso le cede gustoso las tareas de representación, ve sin envidia como en las ocasiones solemnes esgrime el cetro y la corona, mientras tenga en sus manos el poder real. Pero en el momento en que ella intente gobernar por sí misma y reducir la autoridad de él, el orgullo estuardo chocará con dureza de roca contra el orgullo estuardo. Y no hay enemistad más temible que la que se produce cuando lo similar lucha contra lo similar por el mismo motivo y con la misma fuerza. También Madeleine de Lettington, el segundo hombre en importancia de su corte, el secretario de Estado de María Estuardo, es protestante. Pero también él está al principio de su lado. Madeleine, una fina cabeza, un espíritu flexible y cultivado, la flor del ingenio, le llamaba Isabel, no ama como Moura el poder, no es autoritario y orgulloso. Como diplomático lo que le gusta es el juego intrincado y desconcertante de la política y la intriga, el arte de la combinación, no le interesan los rígidos principios, la religión y la patria, la reina y el reino, sino el arte de tener una mano en todas partes y atar o soltar los hilos a su capricho. No es ni verdaderamente leal ni verdaderamente desleal a María Estuardo, por la que siente una curiosa inclinación personal, una de las cuatro Merys, Mary Fleming, se convertirá en su esposa, la servirá mientras tenga éxito, y la abandonará al llegar el peligro. En él, en esta abigarrada veleta, puede ella distinguir si el viento es favorable o desfavorable. Porque como un verdadero político no la servirá a ella, la reina, su amiga, sino únicamente a su suerte. Así pues, a su llegada María Estuardo no encuentra un amigo de confianza ni a su derecha ni a su izquierda a mal presagio, ni en la ciudad ni en su propia casa. De todos modos, con un Moura con un Matlen se puede gobernar y pactar. En cambio, desde el primer momento se le pone en contra, irreconciliable, implacable, con dura y criminal animadversión, el hombre más poderoso del pueblo, John Knox, el predicador popular de Edimburgo, el organizador y señor de la kirk escocesa, el maestro de la demagogia religiosa. Con él empieza una lucha por el ser o no ser, a vida o muerte. Porque el calvinismo de John Knox no representa en modo alguno una mera renovación y reforma de la Iglesia, sino un rígido sistema teocrático, y por tanto, en cierto modo, un protestantismo superlativo. Se muestra autoritario e imperativo, como un celote exige hasta del rey subordinación absoluta a sus mandamientos teocráticos. Con un anglicanismo, con una iglesia luterana, con cualquier otra forma más suave de la reforma, María Estuardo quizá habría podido entenderse, conforme a su naturaleza suave y flexible. En cambio, el carácter autocrático del calvinismo excluye de antemano toda posibilidad de entendimiento para un verdadero soberano, e incluso Isabel, que se sirve políticamente de Knox para crear problemas a su rival. Siente repugnancia personal hacia él por su insoportable arrogancia. ¿Hasta qué punto tiene que escandalizar este siniestro fanatismo a las concepciones humanas y humanistas de María Estuardo? Nada podría resultar más incomprensible a su alegría de vivir, a su carácter hedonista, a su inclinación por las musas, que el sobrio rigor, la hostilidad a la vida y el odio iconoclasta hacia el arte, el odio a la alegría de esa doctrina ginebrina. Nada más insoportable que esa arrogante obstinación, que prohíbe la risa y condena la belleza como un crimen, que quiere destruir todo lo que le es querido. Las alegres formas de las costumbres, la música, la poesía y el baile, y que encima adopta una especial lobreguez en un mundo ya de por sí sombrío. En Edimburgo ese es el carácter pétreo y de Antiguo Testamento que impone a la Kirchion Knox, el más terco, celote e implacable de todos los fundadores de iglesias, que supera en inclemencia e intolerancia incluso a su propio maestro, Calvino. Originariamente un pequeño sacerdote católico de bajo rango, se había lanzado a la Reforma, con todo el salvajismo y furia de su espíritu egocéntrico, como discípulo de George Wichert, al que la madre de María Estuardo había hecho quemar vivo por hereje. Esa llama en la que sucumbió su maestro sigue ardiendo en su alma. Al ser uno de los caudillos de la sublevación contra la regente, es apresado por las tropas expedicionarias francesas y enviado a galeras en Francia. Pasa largo tiempo encadenado, pero su voluntad pronto será tan férrea como esas cadenas. Puesto en libertad, se refugia en tierras de Calvino, allí aprende la fuerza de la palabra y el implacable odio puritano contra todo lo luminoso y helénico, y apenas regresa a Escocia. El genio de su actividad violenta empuja en pocos años a los lores y al pueblo a la Reforma. Ion Knox es quizá el tipo más logrado de fanático religioso que conozca la historia, más duro que Lutero, al que a veces una alegría interior agitaba el alma, más severo que Sveneroule, porque carecía del brillo y la iluminación mística de su discurso. Honesto en su carácter rectilíneo, ese terrible pensamiento con anteojeras hará de él uno de esos espíritus estrechos y rigoristas para los que sólo la propia verdad es cierta, sólo la propia virtud, virtuosa, sólo el propio cristianismo cristiano. Quien no piensa como él es un criminal, quien se aparta un milímetro de sus exigencias es un siervo de Satán. Knox tiene el oscuro valor del poseído de sí mismo, la pasión del místico estrecho de miras y el apestoso orgullo del fariseo, en su dureza arde al mismo tiempo una peligrosa alegría por su propia dureza, en su intolerancia, un oscuro placer por su propia infalibilidad. Con su barba desbordante sube cada domingo al púlpito de San Giles convertido en un Jehová escocés y truena odio y maldiciones contra todos los que no escuchen su prédica. Iracundo, el «Elquilloy», el asesino de la alegría, arroja calumnias contra la restirpe de Satán de los indiferentes, de los despreocupados, que no sirven a Dios exactamente al pie de su letra y de sus personales concepciones. Porque este viejo fanático no conoce otra alegría sino el triunfo del egocentrismo, ninguna otra justicia que la victoria de su causa. Celebra de forma completamente infantil la derrota o la humillación de cualquier católico o de otro adversario, y cuando un enemigo de la kirk ha sido eliminado por mano asesina, naturalmente ha sido Dios el que ha querido y propiciado este acto elogiable. Knox entona en su púlpito cantos triunfales cuando al pobre muchacho Francisco II, el esposo de María Estuardo, le brota el pus mortal del oído que no quiso escuchar la voz de Dios, y cuando muere María de Guisa, la madre de María Estuardo. Predica entusiasmado. Quiera Dios, en su misericordia, librarnos pronto de los otros miembros de la estirpe de los Valois. Amén. Amén. En su discurso jamás se percibe nada de la dulzura y la bondad divina del Evangelio, que agita amenazante como un látigo, su Dios sólo es el Dios de la venganza, celoso e implacable, su verdadera Biblia no es más que el Antiguo Testamento, sangriento y bárbaramente riguroso. Su discurso parte amenazante de Moab, de Amalek, de todos los enemigos del pueblo de Israel, que habían de ser eliminados por el fuego y la espada, y se dirige por tanto contra los enemigos de la verdadera fe, es decir, la suya. Y cuando fustiga con furiosas palabras a la reina Jezabel de la Biblia, sus oyentes saben muy bien a qué reina se refiere en realidad. Como una tempestad, oscura y grandiosa, que entenebrece el cielo despejado y atemoriza el alma con sus palpitantes relámpagos y aplastantes truenos, el calvinismo ha cubierto Escocia, y en cualquier momento la tensión puede descargarse, destructiva. Con un hombre a tal punto imperturbable e insobornable, que no quiere más que dar órdenes y sólo acepta la credulidad obediente, no hay compromisos, todo cortejo y todo esfuerzo por atraérselo no hará más que volverlo más duro, sarcástico y exigente. Todos los intentos de entendimiento se estrellan contra ese pétreo bloque de terquedad satisfecha de sí misma. Aquellos que dicen pelear por Dios siempre son los hombres menos pacíficos de este mundo, como creen oír el mensaje celestial, sus oídos están sordos a toda humanidad. María Estuardo aún no lleva una semana en su país cuando ya se ve obligada a sentir la siniestra presencia de ese fanático. Antes de llegar al trono, no sólo había asegurado plena libertad de religión a todos sus súbditos, lo que apenas representaba un sacrificio para su tolerante temperamento, sino que incluso había aceptado la ley que en Escocia prohíbe la celebración pública de la misa, una dolorosa concesión a los adeptos de John Knox, conforme a sus palabras mejor ver desembarcar en Escocia a diez mil enemigos que saber que se dice una sola misa. Pero por supuesto la estricta católica, la sobrina de los Guisa, se ha reservado la posibilidad de poder ejercer su religión en su propia capilla sin ser molestada, y el parlamento ha dado sin reparo su aprobación a esa justa exigencia. Sin embargo, al primer domingo, cuando se prepara en su propia casa, en la capilla de Holyrood, para escuchar la misa católica, una excitada multitud se apiña amenazante contra las puertas. Le arrebatan y rompen con violencia los tirios consagrados al sacristán que los llevaba al altar. Un rumor creciente reclama la expulsión e incluso el asesinato del sacerdote idólatra, los gritos contra el servicio de Satán se hacen cada vez más excitados, en cualquier momento puede producirse un asalto en la propia casa de la reina. Felizmente Lord Moura, aunque paladín de la Kirk, se lanza contra la masa fanatizada y defiende la entrada. Terminada la misa, a pesar del miedo, acompaña al asustado sacerdote de vuelta a sus aposentos, se ha evitado una desgracia, se ha salvado a duras penas la autoridad de la reina. Pero las alegres fiestas en honor de su llegada, las Joyousities, como se burla furiosamente Knox, han sido brutalmente interrumpidas, por primera vez, la romántica reina siente en su país la resistencia de la realidad. Un estallido de ira de María Estuardo responde a esta ofensa. Su contenida amargura desborda entre lágrimas y duras palabras. Y esto vuelve a arrojar una luz más clara sobre su carácter, todavía indefinido. Esta joven malcriada por el destino desde su primerísima juventud es tierna y delicada, indulgente y accesible en su ser más íntimo, desde el primer noble de la corte hasta sus criadas y doncellas, todo el mundo elogia su carácter afable, cordial y carente de orgullo. Sabe ganarse a todo el mundo porque no se muestra dura y arrogante ante nadie, y con su natural soltura, hace olvidar lo elevado de su posición. Pero esta liberal cordialidad asienta sus cimientos sobre una fuerte conciencia de sí misma, invisible mientras nadie la sacuda, pero que irrumpe apasionada en cuanto alguien osa contradecirla u oponérsele. A menudo, esta extraña mujer ha sabido olvidar ofensas personales, pero jamás la menor infracción a sus derechos de reina. Por eso, ni por un momento tolerará esta ofensa. Semejante atrevimiento ha de ser aplastado desde el principio. Y ella sabe a quién tiene que dirigirse, conoce a ese barbudo de la iglesia herética que instiga al pueblo contra su fe y ha propiciado ese motín en su propia casa. Enseguida decide proceder a fondo contra él. Porque María Estuardo, acostumbrada desde su infancia a la omnipotencia real de Francia, a la obediencia, crecida en el sentimiento de la gracia de Dios, no puede imaginarse que se le oponga un súbdito, un burgués. Está preparada para cualquier cosa excepto para que alguien se atreva a contradecirla abiertamente e incluso de forma descortés. Pero Ion Knox está dispuesto a ello, incluso desea hacerlo. ¿Por qué iba a asustarme la bonita cara de una mujer noble, a mí que he mirado a los ojos a tantos hombres iracundos y jamás me he asustado? Acude a Palacio con entusiasmo porque discutir, según él cree, discutir por Dios, es el mayor placer de todo fanático. Si Dios ha dado su corona a los reyes, a sus sacerdotes y enviados les ha dado la palabra fogosa. Para Ion Knox, por encima del rey está el sacerdote de la kirk, como guardián del derecho divino. Su misión es defender el reino de Dios en la tierra, no puede dudar a la hora de castigar a los rebeldes con el duro bastón de su ira, como antaño hicieran Samuel y los jueces bíblicos. Así, se produce una escena como las del Antiguo Testamento, en la que el orgullo real y la arrogancia sacerdotal chocan testuz contra testuz, no son una mujer y un hombre los que luchan aquí por la supremacía, sino que dos ideas antiquísimas se enfrentan por milésima vez en encarnizada lucha. María Estuardo intenta ser suave. Desea alcanzar un entendimiento, oculta su amargura, porque quiere la paz en su país, inicia cortésmente la conversación. Pero Ion Knox está decidido a ser descortés y enseñar a esa idolatrés que no se inclina ni una pulgada ante los poderosos de este mundo. Mudo y sombrío, no como un acusado, sino como un acusador, escucha a la reina hacerle reproches a causa de su libro The First Blast of Trumpet Against the Monsters Regiment of Women, en el que niega a las mujeres todo derecho a reinar. Pero el mismo Knox que luego se disculparía humildemente por el mismo libro ante la protestante Isabel persiste en su opinión ante su soberana, papista, con toda clase de palabras ambiguas. Poco a poco, la conversación se va volviendo más enérgica. María Estuardo pregunta frontalmente a Knox si los súbditos tienen que obedecer de forma incondicional a sus soberanos o no. En vez de responder con él por supuesto que María espera, el astuto táctico restringe la obligación de obediencia con una parábola, si un padre perdiera la razón y quisiera matar a sus hijos, ellos tendrían derecho a atarle las manos y quitarle la espada. Si los príncipes persiguen al dios de sus hijos, éstos tienen derecho a resistirse. De inmediato, la reina percibe en esa formulación la resistencia del teócrata contra su derecho de soberanía. Entonces pregunta a mis súbditos ¿tienen que obedeceros a vos y no a mí? ¿Es que soy yo vuestra súbdita, y no vos el mío? Esa es sin duda la opinión de John Knox. Pero es demasiado cauto como para expresarla con toda claridad en presencia de Moura. No, responde elusivo, ambos el príncipe y los súbditos, deben obediencia a Dios. Los reyes deben ser los que alimenten a la iglesia, y las reinas sus nodrizas. Pero no es vuestra iglesia aquella a la que yo quiero alimentar, responde la reina, indignada por su ambigüedad. Yo quiero cuidar a la iglesia católico, romana, a la que considero la iglesia de Dios. Ahora golpea el hierro contra el hierro. Se ha alcanzado el punto en el que no hay entendimiento entre una católica creyente y un fanático protestante. No se vuelve fuertemente descortés y califica a la iglesia católica romana de puta que no puede ser la esposa de Dios. Y como la reina le prohíbe tales palabras porque ofenden su conciencia, responde desafiante que la conciencia requiere conocimiento, y teme que a la reina le falte el adecuado conocimiento. En vez de una reconciliación, lo único que consigue esta primera conversación es un endurecimiento de las posiciones encontradas. Nox sabe ahora que este Satán es fuerte y no puede esperar indulgencia de la joven soberana. En la confrontación con ella, topé con una decisión como hasta ahora no había visto a esa edad. Desde entonces la corte se ha acabado para mí, y yo para ella, escribe amargado. Por otra parte, la joven ha sentido por vez primera los límites de su poder real. Nox abandona la estancia con la cabeza levantada, satisfecho de sí mismo y orgulloso de haber ofrecido resistencia a una reina, y María Estuardo se queda trastornada y, amargamente consciente de su impotencia, estalla en ardientes lágrimas. Pero no serán las últimas. Pronto advertirá que el poder no se hereda sin más, sino que ha de ser reconquistado incesantemente, mediante lucha y humillaciones. 5. Canal Agustín R audio libros. La piedra empieza a rodar 1561 a 1563. Los primeros tres años que la joven reina pasa en Escocia como reina viuda transcurren con bastante calma y carencia de acontecimientos. Forma parte de la especial modulación de su destino el que todos los grandes acontecimientos se concentren siempre, y es lo que tanto ha atraído a los dramaturgos, en episodios muy cortos, dotados de la fuerza de los elementos. Moura y Madeleine gobiernan, María se encarga de las tareas de representación durante esos años, y ese reparto del poder se revela espléndido para todo el reino. Porque tanto Moura como Madeleine se desgobiernan de manera inteligente y cauta. María Estuardo cumple a su vez magníficamente con sus tareas de representación. Dotada por la naturaleza de belleza y encanto, versada en todas las artes caballerescas, amazona de audacia viril, hábil bailarina, apasionada cazadora, su apariencia misma despierta general admiración. El pueblo de Edimburgo mira orgulloso a la hija de los Estuardo cuando por la mañana temprano, con el halcón en el puño alzado, sale al campo en medio de su abigarrada cabalgata y responde amable y cordial a cada saludo. Algo alegre, algo conmovedor y romántico, un rayo de juventud y de belleza ha llegado con esta reina adolescente al severo y oscuro país, y la belleza y la juventud de un soberano siempre se gana, misteriosamente, el amor de una nación. Los lores a su vez aprecian la audacia varonil de su carácter. Durante días, esta joven es capaz de preceder a su séquito en un furioso galope, la primera y la más incansable. Igual que bajo esa amabilidad que se gana a los corazones hay un orgullo férreo aún sin desplegar, ese cuerpo de mujer esbelto como una vara, delicado, ligero y tierno, esconde una inusual energía. Ningún esfuerzo es excesivo para su ardiente valor, y en una ocasión, en medio del placer de la agitada cacería a caballo, dice a un acompañante que quisiera ser un hombre para saber cómo es pasar toda la noche al raso. Cuando el regente Moura va a la guerra contra el clan rebelde de los Hently, ella cabalga decidida a su lado, con la daga al costado y las pistolas al cinto. La ardiente aventura, con su nuevo y fuerte estímulo de furia y peligro, le complace, porque el más íntimo secreto de esta naturaleza decidida es el deseo de emplear a fondo toda su energía, todo su amor, toda su pasión. Pero por otra parte, igual que tiene la sencillez y resistencia de un cazador, de un guerrero en esas cabalgatas y viajes, es capaz de ser en su palacio la soberana en el más alto arte y la cultura, la más alegre, la más amable en su pequeño mundo. Su corta edad reúne, de manera modélica en verdad, el ideal de su época, valor y ligereza, fuerza y suavidad, en una figura romántica y caballeresca. Una última luz de la caballería trovadoresca resplandece con ella en el frío y neblinoso mundo nórdico, cubierto ya por la sombra de la Reforma. La imagen de esta romántica mujer niña o viuda niña nunca ha brillado más radiante que en esos sus veinte o veintiún años, también aquí su triunfo llega demasiado pronto, por incomprendido y desaprovechado. Porque su vida interior sigue sin haber despertado por completo, la mujer que hay en ella aún no conoce la voluntad de su sangre, su personalidad no se ha conformado, no se ha desarrollado. La verdadera María Estuardo sólo se revelará en la emoción, en el peligro, pero esos primeros años en Escocia no son más que un tiempo de espera indiferente, un pasar el tiempo juguetón y carente de objetivo, un período de preparación, sin que la voluntad interior sepa para qué y para quién. Es como el momento de coger aire para un gran esfuerzo, un esfuerzo decisivo, un pálido instante, un punto muerto. Porque a María Estuardo, que siendo apenas niña ya pudo llamar suya a Francia, no le basta en modo alguno con la pobre condición de reina de Escocia. Ella no ha regresado a su patria para gobernar este país pobre e angosto, apartado. Desde el principio, sólo considera esta corona como la apuesta para ganar en el juego del mundo otra más brillante. Y se equivocan de medio a medio todos aquellos que opinan o afirman que María Estuardo no deseaba otra cosa sino gobernar tranquila y pacíficamente la herencia de su padre como buena administradora de la corona escocesa. Quien le atribuye tan estrecha ambición empequeñece sus dimensiones espirituales, porque dentro de esta joven habita una voluntad indomable, incontenible, de tener más poder. La que con quince años, se casó en la catedral de Notre-Dame con el hijo de un rey de Francia, la que fue festejada con fastos en el Louvre, como soberana de millones de personas. Nunca se contentará con ser monarca sobre dos docenas de condes y varones levantiscos y medio campesinos, reina de unos centenares de miles de pastores de ovejas y pescadores. Nada más artificial e inverosímil que inventarle a posteriori un sentimiento nacional patriótico, que en realidad es un descubrimiento de siglos posteriores. Los príncipes del siglo XV del decimosexto, con la excepción de su gran adversaria Isabel, no piensan entonces en sus pueblos, sino tan sólo en su poder personal. Los reinos se cosen y descosen como prendas de ropa, la guerra y el matrimonio es quien conforma los estados, no el interior destino de la nación. Así que no hay que admitir engaños sentimentales, María Estuardo estaba dispuesta a cambiar la corona de Escocia por la española, la inglesa, la francesa y cualquier otro trono. Probablemente despedirse de los bosques y lagos y románticos castillos de su patria no le hubiera costado una sola lágrima. Porque su apasionada ambición nunca valoró su pequeño reino más que como un trampolín hacia un objetivo mayor. Por herencia se sabe llamada a ser monarca, por belleza y cultura, digna de cualquier corona de Europa, y con la misma pasión inconcreta con la que otras mujeres de su edad sueñan con un amor inconmensurable. Su ambición no sueña más que con un inconmensurable poder. Por eso al principio cede a Moura y Matlen los asuntos de estado sin ningunos celos e incluso sin verdadero interés, sin envidia, ¿qué le importa a ella, tempranamente coronada, malcriada demasiado pronto por el destino, este pobre y angosto país? Les deja imperar y gobernar. La administración, el incremento de sus posesiones, ese supremo arte político, nunca fue el punto fuerte de María Estuardo. Ella sólo sabe defender, no conservar. Sólo cuando su derecho se ve amenazado, cuando su orgullo se ve desafiado, cuando una voluntad ajena echa mano a sus pretensiones, despierta, salvaje e impulsiva, su energía, sólo en los grandes momentos es grande y enérgica esta mujer. Todos los períodos intermedios los encuentra mediocres e indiferentes. Durante este tranquilo período también se mantiene tranquila la animadversión de su gran rival, porque siempre que el ardiente corazón de María Estuardo mantiene la calma, se calma Isabel. Una de las más importantes ventajas políticas de esta gran realista fue siempre aceptar los hechos y no oponerse a lo inevitable. Se había opuesto con todas sus fuerzas al retorno a Escocia de María Estuardo, y había hecho todo lo que estaba en su mano para aplazarlo. Ahora que ha ocurrido, Isabel no sigue luchando contra el hecho irrevocable y prefiere hacer todo lo posible para mantener una relación amistosa con su rival, mientras no pueda eliminarla. Isabel, como mujer inteligente, una de las cualidades positivas más fuertes de su carácter fatuo y arbitrario, que es, no ama la guerra, teme las decisiones violentas y cargadas de responsabilidad. Como naturaleza calculadora, prefiere sacar ventaja de negociaciones y tratados, y trata de ganar mediante un juego hábil e inteligente. Apenas era seguro el retorno a Escocia de María Estuardo, Lord Moura había invitado a Isabel, en expresivos términos, a mantener con ella una amistad sincera. Las dos sois reinas jóvenes y espléndidas, y vuestro sexo no debería permitiros pretender aumentar vuestra fama mediante la guerra y el derramamiento de sangre. Cada una de vosotras sabe qué motivo ha tenido el sentimiento hostil entre vosotras, y afirmo ante Dios que desearía que mi señora la reina jamás hubiera planteado pretensiones o títulos al reino de vuestra majestad. Aun así, ambas tendríais que ser y seguir siendo amigas. Pero como ella ha expresado una vez ese pensamiento, temo que entre vosotras reine siempre ese malentendido mientras no se elimine ese obstáculo. Vuestra Majestad no puede ceder en ese punto, y por su parte a ella le resulta duro, puesto que por su sangre, Inglaterra le está tan próxima, ser tratada en ella como una extranjera. ¿No sería posible encontrar un camino intermedio? Isabel no se muestra inaccesible a tal propuesta. Como mera reina de Escocia y bajo la tutela de Moura, a sueldo suyo, María Estuardo ya no es tan peligrosa como cuando era doble reina de Francia y de Escocia. ¿Por qué no atestiguarle su amistad, sin sentirla en lo más hondo del corazón? Pronto se pone en marcha un intercambio epistolar entre Isabel y María Estuardo, en el que una de las Dear Sisters transmite a la otra sus más cordiales sentimientos sobre el papel, que todo lo soporta. María Estuardo envía a Isabel como prenda de amor un anillo de brillantes, al que ésta responde con otro más valioso aún, ambas representan ante el mundo y ante sí mismas el satisfactorio espectáculo del afecto familiar. María Estuardo asegura que «no tiene mayor deseo en la tierra que ver a su buena hermana», quiere disolver su alianza con Francia porque aprecia el afecto de Isabel «more than all uncles of the world». Isabel a su vez escribe en su gran y solemne caligrafía, que sólo emplea en ocasiones importantes, las más abrumadoras protestas de afecto y lealtad. Pero en cuanto se trata de llegar realmente a un acuerdo y fijar un encuentro personal, ambas lo rehuyen cautelosas. Porque en el fondo las viejas negociaciones siguen en el mismo punto muerto, María Estuardo sólo firmará el Tratado de Edimburgo, con el reconocimiento de Isabel, cuando Isabel haya reconocido su derecho sucesorio, a su vez. Esto es para Isabel como firmar su propia sentencia de muerte. Ninguna de las dos cede una pulgada de sus derechos, así que en última instancia todas estas floridas frases sólo encubren un abismo infranqueable. No puede haber, decía con decisión Gengis Khan, el conquistador del mundo, dos soles en el cielo ni dos Khan en la tierra. Una de las dos tendrá que ceder, Isabel o María Estuardo, ambas lo saben en lo más hondo de su corazón, y ambas esperan el momento adecuado. Pero mientras no haya llegado la hora, ¿por qué no disfrutar de esa pequeña pausa en medio de la guerra? Cuando la desconfianza se mantiene imborrable en el fondo del alma, no faltarán motivos para hacer que la oscura llama se convierta en fuego devastador. Durante aquellos años, a veces hay pequeñas preocupaciones que agobian a la joven reina, a veces le disgusta la pesadez de los asuntos de estado, con creciente frecuencia se siente extraña en medio de estos nobles duros y belicosos. Le repugna la disputa con los celosos curas y los secretos intrigantes. En tales horas vuelve a huir a Francia, la patria de su corazón. Desde luego no puede abandonar Escocia, así que ha fundado una pequeña Francia en su castillo de Holyrood, un diminuto trozo de mundo donde puede entregarse libremente y sin ser observada a sus inclinaciones predilectas, su trianón. En la torre redonda de Holyrood instaura al gusto francés una corte caballeresca, una corte romántica, ha traído gobelinos de París y alfombras turcas, fastuosas camas, muebles y cuadros, sus libros bellamente encuadernados, su Erasmo, su Gabelé, su Ariosto y su Ronsard. Aquí se habla y se vive en francés, se hace música a la luz de las velas, se organizan juegos de sociedad, se leen versos, se cantan madrigales. Por primera vez en esta corte en miniatura se ensayan aquí los masques, las pequeñas obras clásicas de ocasión, a este lado del canal, hasta que después el teatro inglés las desarrolle en su máximo florecimiento. Hay bailes de disfraces hasta pasada la medianoche y en uno de esos bailes, el propósito, la joven reina aparece incluso disfrazada de hombre, con unos negros y ajustados pantalones de seda, mientras su pareja, el joven poeta chastelar, salía disfrazado de dama, una visión que probablemente habría suscitado el amargo espanto de John Knox. Pero esas horas de buen humor están precautoriamente vedadas a los puritanos, celouts y otros gruñones, y en vano se indigna John Knox ante estos soaparis y dansaris y truena desde el púlpito de San Giles, mientras su barba oscila como un péndulo. Los príncipes saben más de hacer música y sentarse en banquetes que de leer y oír la sagrada palabra de Dios. Los músicos y aduladores, que siempre echan a perder la juventud, les gustan más que los hombres ancianos y sabios, en quien estaría pensando este egocéntrico, que con sus santas admoniciones tratan de abatir una parte del orgullo en el que todos hemos nacido. Pero ese joven y alegre círculo siente poca necesidad de santas admoniciones, del killjoy, del asesino de la alegría. Las cuatro merys y unos cuantos caballeros de educación francesa son felices de olvidar aquí, en el espacio cálido e iluminado de la amistad, la tristeza de este país severo y trágico. Y María Estuardo sobre todo, de poderse quitar la fría máscara de la majestad, y ser simplemente una joven alegre en el círculo de unos compañeros de la misma edad e igual forma de ser. Es natural que sienta tal necesidad. Pero para María siempre es un peligro ceder a su dejadez. El fingimiento la agobia, la cautela le resulta a la larga insoportable, pero precisamente esa virtud del no saber callar, ese no sé cómo disimular mis sentimientos, como escribió en una ocasión, le crea políticamente más incomodidades que a otros el peor de los engaños y la más furibunda dureza. Porque la naturalidad con la que la reina se mueve entre estos jóvenes, aceptando sonriente sus homenajes y quizá incluso provocándolos inconscientemente, engendra en esos chicos una inadecuada camaradería. Y para las naturalezas apasionadas se convierte incluso en un atractivo. Algo tiene que haber sido sensualmente excitante en esta mujer, cuya belleza no se aprecia del todo en los cuadros. Quizá algunos hombres presentían ya entonces, en signos imperceptibles, que bajo la forma de ser, suave, accesible y en apariencia segura de sí misma de esa muchacha, se ocultaba una inmensa capacidad para la pasión, como un volcán bajo un paisaje apacible. Quizá mucho antes de que la propia María Estuardo reconociera su propio secreto, habían intuido y venteado esa falta de autodominio por instinto masculino. Porque había en ella alguna clase de poder que apremiaba a los hombres hacia lo sensual con más fuerza que hacia un amor romántico. Es posible que, precisamente porque aún no era adulta en sus instintos, les permitirá pequeñas confianzas físicas, una mano que acaricia, un beso, una mirada que invita, con más facilidad que una mujer consciente, que conoce lo que de alcahueteo y peligro hay en tales desenvolturas. En cualquier caso, a veces permite olvidar a los jóvenes que la rodean que, como reina, la mujer que hay en ella tiene que seguir siendo inaccesible a todo pensamiento osado. Ya en una ocasión, un joven capitán escocés llamado Hepburn se había permitido inconveniencias torpes y descaradas, y sólo la fuga le había salvado de la pena máxima. Pero María Estuardo pasa con demasiada suavidad por encima de este enojoso incidente, lo disculpa con ligereza como un pecado venial, y al hacerlo da nuevo valor a otro noble de su pequeño círculo. Esta aventura tiene una conformación romántica, como casi todos los episodios que suceden en esta tierra escocesa, adopta la forma de una balada oscura como la sangre. El primer admirador de María Estuardo en la corte real francesa, Mesger Danville, había confiado sus ensoñaciones a su amigo y acompañante, el poeta chastelar. Ahora Mesger Danville, que junto con los otros nobles señores había acompañado a María Estuardo en su viaje a Escocia, tiene que regresar a Francia con su esposa, llamado por el deber, pero el trovador chastelar se queda en Escocia, por así decirlo, como suplente de la inclinación ajena. Y no carece de riesgo con poner siempre tiernos versos, porque el juego fácilmente se convierte en realidad. María Estuardo acepta sin reflexionar los homenajes poéticos del joven Hugonote, versado en todas las artes caballerescas, incluso responde a sus versos con sus propios poemas. ¡Qué mujer joven y sensible a las musas, aislada en un entorno áspero y atrasado, no se sentiría halagada al oírse celebrada en estrofas tan admiradas como! ¡Oh diosa inmortal! ¡Escucha pues mi voz! ¡Tú que sometes mi poder a tus leyes! Para que si mi vida se viese trancada, tu crueldad confiese que ha muerto, sólo por tu belleza especialmente, si no se siente culpable. Porque Chastelard no puede jactarse de encontrar verdadera correspondencia a su pasión. ¡Melancólico, ha de confesar! ¡Y sin embargo la llama que me quema e inflama, de pasión jamás conmueve tu alma! ¡Consentimiento alguno! Probablemente María Estuardo, que como poetisa conoce la exageración que subyace a todo lirismo, acepta sonriente, como mero homenaje poético en medio de tantas otras adulaciones cortesanas y amorosas, tales estrofas de su guapo amante sentimental, y sin otro humor que el juguetón tolera galanterías que nada significan en una corte de mujeres románticas. A su ingenua manera, bromea con Chastelard con la misma inocencia que con sus cuatro meris. Le distingue con pequeñas gentilezas inofensivas, lo elige, a él, tan lejano en rango como pareja de baile, se apoya en su hombro durante un paso, la falquindance. Le permite hablar con más libertad de la habitual en Escocia, a tres calles del púlpito de John Knox, que la censura diciendo que es such fashion more like to the bordel danto the camlinies of anist women. Tales modas son más propias del bordel que de la hermosura de las mujeres honestas. En una ocasión, durante un juego de disfraces o de prendas, incluso concede a Chastelard un beso fugaz. En sí mismas ingenuas, tales confianzas tienen la mala consecuencia de que por su parte el joven poeta, de forma parecida a Toguatu Tasso, deja de percibir con claridad las fronteras entre reina y criado, entre el respeto y la camaradería, entre la galantería y la conveniencia, la seriedad y la broma, y sigue sus impulsos con cabeza caliente. De forma insospechada, se produce un enojoso incidente, una noche, las muchachas que sirven a María Estuardo encuentran escondido a Chastelard detrás de las cortinas del dormitorio de la reina. Al principio no sospechan nada inadecuado, sino que consideran esa locura juvenil como una travesura, con palabras vivaces y de aparente indignación, el atrevido es expulsado del dormitorio por las muchachas. También María Estuardo se toma esa falta de tacto con más indulgente suavidad que verdadera indignación, el incidente es cuidadosamente silenciado por el hermano de María, y pronto deja de hablarse de castigar seriamente tan increíble atentado contra todos los susos. Pero esa indulgencia era errónea. Porque o bien el loco se siente animado a repetir la broma por la frivolidad del círculo de las jóvenes, o una verdadera pasión hacia María Estuardo le priva de todas las inhibiciones. En cualquier caso, sigue secretamente a la reina en su viaje a Fife, sin que nadie en la corte tenga idea de su presencia, y sólo cuando María Estuardo se encuentra ya medio desnuda vuelve a descubrirse al insensato en su dormitorio. En el primer sobresalto la ofendida mujer grita, su grito agudo resuena en la casa, desde el cuarto vecino entra corriendo Moura, su hermanastro, y ahora ya no es posible disculpar ni callar. Se supone que María Estuardo exigió a Moura, no parece probable, que matara enseguida al osado con su daga. Pero Moura, que al contrario que su apasionada hermana medita con inteligencia y cálculo todas las consecuencias de cualquier acción, sabe muy bien que el asesinato de un joven en el dormitorio de una reina mancharía con su sangre no sólo el pavimento, sino también su honor. Semejante delito tiene que ser objeto de una acusación pública, y ha de ser espiado en la plaza pública para dejar clara ante el pueblo y el mundo la completa inocencia de la soberana. Pocos días después, Chastelard sube al cadalso. Su descarada osadía ha sido valorada por los jueces como crimen, su frivolidad como perversidad. Por unanimidad, le condenan a la pena más dura, la muerte por el hacha. Aunque quisiera a María Estuardo ya no tiene ninguna posibilidad de indultar al insensato, los embajadores ya han informado del incidente a todas las cortes. En Londres, en París se observa su conducta con curiosidad. Cualquier palabra en su favor sería interpretada como confesión de culpa. Así que tiene que mostrarse más dura de lo que probablemente se sienta, y dejar en su hora más difícil sin esperanza ni ayuda al compañero de horas más alegres y complacientes. Chastelard muere, como corresponde a la corte de una reina romántica, de manera impecable. Rechaza toda asistencia de sacerdote alguno, sólo la poesía debe consolarle, y la conciencia de que… Mi deplorable desgracia. Se inmortalizará en mí. El valiente trovador camina erguido hasta el patíbulo, y en vez de rezos y salmos recita en voz alta por el camino el famoso epitre a la mort de su amigo Ronsard. Te saludo, feliz y provechosa muerte. De los extremos dolores médico y consuelo. Delante del tajo vuelve a levantar la cabeza para emitir un grito que es más un suspiro que una acusación, ¡oh cruel dama!, luego se agacha, contenido, para recibir el golpe asesino. El romántico muere al estilo de una balada, de un poema. Pero este infeliz chastelar de sólo uno de un oscuro rebaño, no es más que el primero que muere por María Estuardo, sólo precede a los otros. Con él, empieza la fantasmagórica danza de la muerte de todos aquellos que por esta mujer caminan hacia el cadalso, atraídos por su destino, y llevándolo a su propio destino. Proceden de todos los países, se arrastran sin voluntad, como en un cuadro de Holbein, detrás de los negros tamborileros de hueso, paso a paso, año tras año, príncipes y regentes, condes y nobles, sacerdotes y guerreros, jóvenes y viejos. Todos sacrificándose por ella, todos sacrificados por ella, inocente y culpable de su lúgubre desfile, que le está destinado a ella misma como expiación. Raras veces ha puesto el destino tanta magia mortal en una mujer, como un oscuro imán, atrae de la manera más peligrosa a todos los hombres de su entorno a su funesta senda. El que se cruza en su camino, da igual si en el favor o en la desgracia, sucumbe a la desdicha y a la muerte violenta. A nadie trajo suerte odiar a María Estuardo. Y aún peor expiación tuvieron aquellos que se atrevieron a amarla. Por eso, este episodio de Chastelardes sólo en apariencia un azar, un mero incidente, por primera vez, se revela aquí, sin que ella lo entienda todavía, la ley de su destino, que jamás le dejará ser ligera, frívola y confiada sin castigarla por ello. Desde el primer momento su vida está dispuesta para que tenga que ser una figura representativa, reina, siempre y únicamente reina, con carácter público, una pelota en el juego del mundo, y lo que al principio parecía un don, su temprana coronación. Su rango innato, es en realidad una maldición. Porque siempre que intenta pertenecerse a sí misma, vivir conforme a su capricho, a su amor, a sus verdaderas inclinaciones, es terriblemente castigada por su error. Chastelard es sólo la primera advertencia. Después de una infancia sin niñez, en el estrecho intervalo antes de entregar su cuerpo y su vida por segunda, por tercera vez a un hombre desconocido a cambio de alguna corona, intenta por unos meses no ser más que joven y despreocupada, nada más que respirar, vivir y disfrutar. Y unas duras manos la arrebatan a ese ligero juego. Inquietos a causa del incidente ahora el regente del parlamento, los lores, la presionan para que vuelva a casarse. María Estuardo debe elegir un esposo, naturalmente, no uno que le guste, sino uno que acreciente el poder y la seguridad del país. Las negociaciones iniciadas hace mucho se aceleran, porque a los responsables les ha acometido una especie de miedo a que esta mujer imprudente termine por destruir completamente su valor y reputación con una nueva necedad. Una vez más, los casamenteros comienzan a actuar en el mercado matrimonial, María Estuardo vuelve a ser empujada al círculo hechizado de la política, que circunda implacable su destino desde su primera hasta su última hora. Y siempre que trata de romper ese frío anillo que rodea su verdadera y cálida vida, rompe el destino ajeno y su propio destino. 6. CANAL AGUSTINE RE AUDIO LIBROS. EL GRAN MERCADO MATRIMONIAL POLÍTICO. 1563-1565. Dos jóvenes mujeres son en este momento las más cortejadas del mundo, Isabel de Inglaterra y María de Escocia. Si alguien en Europa tiene derecho sobre un trono y no tiene esposa, envía sus pretendientes, Habsburgos y Borbones, Felipe II de España y su hijo don Carlos, el archiduque de Austria, los reyes de Suecia y Dinamarca, ancianos y niños, hombres y adolescentes. Hacía mucho que el mercado matrimonial político no estaba tan surtido. Porque el matrimonio con una princesa sigue representando para un soberano la forma más cómoda de ampliar su poder. No fue mediante la guerra, sino a través del matrimonio, como se construyeron los grandes derechos hereditarios en tiempos del absolutismo, la Francia unida, la España universal y el poder dinástico de los Habsburgo. Ahora insospechadamente atrae el brillo de las últimas joyas valiosas de Europa. Isabel o María Estuardo o Inglaterra o Escocia, quien gane un país u otro mediante matrimonio habrá ganado en el juego del mundo, y al mismo tiempo que la competición entre naciones se decidirá otra guerra, una guerra intelectual y espiritual. Porque si por el matrimonio de una de las dos soberanas las Islas Británicas caen en manos de un rey católico, el fiel de la balanza que mide la lucha entre catolicismo y protestantismo se habrá inclinado definitivamente del lado de Roma. La Ecclicie universalis volverá a ser victoriosa en la tierra. Por eso esa apasionada caza de la novia significa inconmensurablemente más que un asunto familiar, en ella se simboliza una decisión de alcance mundial. Una decisión de alcance mundial, pero para estas dos mujeres, para estas dos reinas, también una decisión de alcance vital. Porque las líneas de su destino están indisolublemente entrelazadas. Si una de ambas rivales se ve elevada por un matrimonio, el otro trono empezará a vacilar, si uno de los platillos de la balanza sube, el otro tiene que bajar. La tregua de la amistad aparente entre María Estuardo e Isabel sólo puede durar mientras ambas continúen solteras, sólo reina de Inglaterra la una, sólo reina de Escocia la otra, si el peso se desplaza, una de ellas tendrá que ser la más poderosa. LA VENCEDORA El orgullo se enfrenta decidido al orgullo, ninguna quiere ceder ante la otra y ninguna lo hará. Sólo la lucha a vida o muerte podrá disolver este lazo terrible. La historia ha elegido dos interlocutoras de primera fila para el fastuoso espectáculo de esta lucha entre hermanas. Ambas, María e Isabel, son talentos especiales e incomparables. Al lado de sus enérgicas figuras, los otros monarcas de su tiempo, el rígido y monacal Felipe II de España, el pueril y caprichoso Carlos IX de Francia, el insignificante Fernando de Austria, parecen planos actores secundarios. Ninguno de ellos alcanza ni de lejos el alto nivel intelectual en el que se enfrentan estas extraordinarias mujeres. Ambas inteligentes, y en su inteligencia, frenadas a menudo por caprichos y pasiones femeninas, ambas ambiciosas hasta lo indómito, desde su más temprana juventud se han preparado especialmente para su elevado rango. La actitud de ambas, modélica en cuanto a la representación externa, la cultura de ambas a plena altura de su época humanista. Las dos hablan de forma fluida latín, francés e italiano además de su lengua materna, e Isabel además griego, y las cartas de ambas superan con mucho en expresividad plástica a las de sus mejores ministros. Las de Isabel son mucho más abigarradas y gráficas que las de su inteligente secretario de Estado, Cecil, las de María más astutas y peculiares que las puramente diplomáticas de un Madeleine o un Moura. La inteligencia de ambas, su sentido artístico, su principesca forma de vida, puede resistir el juicio del más severo juez, y si Isabel forzó la admiración de un Shakespeare y un Ben Janssen, María Estuardo, la de un Ronsard y un Duvelá. Pero con esa común altura en su nivel cultural se acaba toda similitud entre estas mujeres, tanto más se marca la interior contradicción que los poetas han sentido y conformado desde siempre como típicamente dramática. Esta contradicción es tan total que las propias líneas de su vida la expresan de manera visualmente geométrica. Diferencia decisiva, Isabel tiene las dificultades al comienzo, y María al final. La dicha y el poder de María Estuardo ascienden con facilidad, claridad y rapidez, como una estrella matinal en un cielo claro, nacida reina, será ungida reina por segunda vez siendo aún una niña. Pero su caída será igual de abrupta y dura. Su destino se concentra en tres o cuatro catástrofes, es decir, de forma típicamente dramática, por eso será elegida una y otra vez para ser la heroína de tragedias, mientras el ascenso de Isabel se lleva a cabo de manera lenta y testaruda, y por eso sólo una representación épica le hace justicia. Nada le ha sido regalado ni entregado por Dios con mano ligera. Declarada bastarda de niña arrojada a la torre por su propia hermana, amenazada con la pena de muerte, ha tenido que conquistar, con astucia y temprana diplomacia, la pura existencia y el ser tolerada. A María Estuardo se le otorgó desde el principio su dignidad por herencia, Isabel se la ha ganado con su cuerpo y con su vida. Dos líneas vitales tan diferentes tienen que divergir necesariamente. Pueden cruzarse y solaparse de vez en cuando, pero nunca unirse de verdad. Porque en cada vibración y tonalidad del carácter tiene que revelarse la diferencia fundamental de que una ha nacido con la corona puesta igual que el pelo y la otra ha luchado, conquistado, logrado con astucia su posición. Que la una ha sido desde el principio reina legítima y la otra dudosa. Cada una de estas dos mujeres desarrolla una fuerza distinta a partir de su peculiar destino. En María Estuardo, la facilidad, la falta de esfuerzo con la que todo le ha sido dado demasiado pronto, engendra una inusual ligereza y seguridad en sí misma, le brinda esa audaz amazona que es su grandeza y su fatalidad. Dios le ha dado la corona, nadie puede quitársela. Ella tiene que mandar, los otros obedecer, y aunque el mundo entero pusiera en duda su derecho, ella siente arder en su sangre su soberanía. Se deja entusiasmar con facilidad y sin análisis, toma sus decisiones con la rapidez y calor con que se empuña una espada, e igual que como audaz amazona supera vallas y obstáculos con un tirón de las riendas, un salto o un retroceso. Cree también poder superar todas las dificultades y peligros de la política con su mero y alado valor. Si para Isabel gobernar es una partida de ajedrez, un juego intelectual, una tensión constante, para María Estuardo es un disfrute, un incremento del placer de vivir, un torneo caballeresco. Tiene, como el papa dijo de ella en una ocasión, el corazón de un hombre en el cuerpo de una mujer, y precisamente a esa frívola audacia, a esa soberanía egoísta que la hace tan atractiva para el poema, la balada, la tragedia. Debe su temprana decadencia. Porque Isabel, un carácter enteramente realista, una conocedora casi genial de la realidad, vence a su caballeresca adversaria tan sólo explotando con inteligencia sus irreflexiones y necedades. Con sus claros y agudos ojos de ave rapaz, no hay más que mirar sus retratos, mira con desconfianza al mundo, cuyos peligros ha aprendido a temer muy temprano. Ya de niña ha tenido ocasión de observar lo rápido que sube y baja la rueda de la fortuna, y que sólo hay un paso del trono al patíbulo y otro desde la torre, antesala de la muerte, a Westminster. Por eso, sentirá eternamente el poder como algo que fluye, y todo lo seguro como amenazado, cautelosa y temerosa, Isabel sujeta con fuerza la corona y el cetro como si fueran de cristal y pudieran escurrirse de sus manos en cualquier momento. En realidad, pasa toda la vida en medio de la preocupación y la indecisión. Todos los retratos completan de manera convincente las descripciones de su carácter que nos han llegado, en ninguno de ellos mira con la claridad, libertad y orgullo de una verdadera soberana, su nervioso rostro siempre está tenso, temeroso e inquieto, como si escuchara, como si esperase algo. La sonrisa de la certidumbre jamás brilla alegre en torno a su boca. Tímido y vanidoso a un tiempo, su pálido rostro destaca del pomposo adorno de los vestidos relucientes de joyas, congelado por así decirlo bajo ese desbordante esplendor. Apenas se siente sola, apenas la vestimenta de estado resbala de sus huesudos hombros, apenas el colorete desaparece de las estrechas mejillas, la grandeza también cae de ella, y lo que queda atrás es una pobre mujer trastornada. Tempranamente envejecida, un ser humano solitario que apenas sabe controlar su propia angustia, y mucho menos un mundo. Semejante actitud titubeante no puede resultar muy heroica en una reina, y ese eterno dudar y titubear y no poder decidir no resulta sin duda mayestático, pero la grandeza de estadista de Isabel estaba en un plano distinto del romántico. Su fuerza no se ponía de manifiesto en osados planes y decisiones, sino en un duro, minucioso y constante trabajo de acrecentamiento y aseguramiento, de ahorro y acumulación, en virtudes, en realidad, burguesas y domésticas. Precisamente sus errores, su pusilanimidad, su cautela, fueron productivos para el estado. Porque si María Estuardo sólo se vive a sí misma, Isabel se vive con su país, asume su reinado como una profesión vinculante, María Estuardo, en cambio, la romántica, ve su reinado como una vocación completamente no vinculante. Cada una de ellas es fuerte y débil de un modo distinto. Si para María su osadía heroica y necia se convierte en fatalidad, para Isabel su duda y titubeo terminan convirtiéndose en beneficio. Porque en política la lenta persistencia siempre vence a la fuerza incontrolada, el plan elaborado al impulso improvisado, el realismo al romanticismo. Pero la contraposición es aún más profunda en esta lucha de hermanas. No sólo como reinas, sino como mujeres, Isabel y María representan tipos completamente polares, como si la naturaleza hubiera querido llevar a la práctica una gran antítesis universal en dos grandes figuras, marcando contrapuntos hasta en el último detalle. María Estuardo es como mujer completamente mujer, mujer en primer término y en último término, y precisamente las más importantes decisiones de su vida vienen de esa fuente subyacente de su sexo. No es que fuera una naturaleza constantemente apasionada, una naturaleza dominada tan sólo por sus instintos, al contrario, el primer rasgo de carácter que llama la atención en María Estuardo es su larga contención femenina. Pasaron años y años antes de que la vida sentimental despertara siquiera en ella. Durante mucho tiempo tan sólo se ve, y los cuadros lo confirman, a una mujer amable, tierna, dulce, relajada, con una ligera languidez en los ojos, una sonrisa casi infantil en la boca, un ser indeciso e inactivo, una mujer niña. Es llamativamente sensible, como toda naturaleza de verdad femenina, su ánimo vibra con facilidad, puede ruborizarse o palidecer con el menor de los motivos, y las lágrimas le brotan con rapidez y facilidad. Pero esas olas rápidas y superficiales de su sangre no revuelven sus profundidades durante mucho tiempo. Y precisamente porque es una mujer completamente normal, una auténtica, verdadera mujer, María Estuardo sólo descubre su auténtica, su verdadera fuerza en una pasión, por completo, una sola vez en su vida. Pero entonces se siente lo enormemente mujer que es, su carácter instintivo, la forma en que está encadenada sin voluntad a su sexo. Porque en ese gran momento de su éxtasis desaparecen de pronto, como arrasadas, las fuerzas superiores de la cultura en esta mujer hasta entonces fría y medida. Todos los diques levantados por la educación, la dignidad y las costumbres se rompen, y, obligada a elegir entre su honor y su pasión, María Estuardo, como una auténtica mujer, no opta por su realeza, sino por su feminidad. El manto real cae con brusquedad, y tan sólo se siente desnuda y ardiente como una de las incontables personas que toman amor y quieren dar amor, y nada, da a su figura tanta grandeza como el hecho de que, en aras de esos instantes de su existencia plenamente vividos, haya tirado a un lado con desprecio el reino, el poder y la dignidad real. Isabel en cambio jamás fue capaz de una entrega como esa, por razones misteriosas. Porque físicamente, como lo formulaba María Estuardo en su famosa carta rebosante de odio, no era como todas las demás mujeres. No sólo le estuvo vedada la maternidad, sino probablemente también la forma natural de total entrega femenina. No fue la reina virgen, virgen queen, tan voluntariamente como aparentaba, y aunque ciertas noticias contemporáneas, como las transmitidas por Ben Jansen, sobre una malformación física de Isabel son dudosas, es cierto que una inhibición física o psíquica la trastornó en las zonas más secretas de su feminidad. Semejante desdicha tiene que determinar de manera decisiva la esencia de una mujer, y en ese secreto están contenidos, en general, el germen, por así decirlo, todos los demás secretos de su carácter. Ese carácter voluble, vacilante, distraído y veleta de sus nervios, que sumerge su ser constantemente en una vacilante luz de histeria, lo desigual e imprevisible de sus decisiones, ese eterno cambio del fuego al frío, del sí al no. Todo lo que tenía de comediante, de refinado, de traicionero, y no menos aquella coquetería que jugaba las peores pasadas a su dignidad de estadista, procedían de esa inseguridad interior. Sentir, pensar, actuar de forma inequívoca y natural estaba vedado a esta mujer herida en lo más hondo, nadie podía contar con ella, y ella misma era la que menos segura estaba de sí misma. Pero aunque mutilada en sus ámbitos más íntimos, aunque de nervios vacilantes, aunque peligrosa en su astucia de intrigante, Isabel jamás fue cruel, inhumana, fría y dura. Nada es más falso, superficial y banal que la idea, que ya se ha vuelto esquemática, como la recogía Schiller en su tragedia, de que Isabel jugó como un gato malvado con una dulce e indefensa María Estuardo. Quien mire con más atención percibirá en esta mujer, el hada de solitario frío en medio de su poder, que no hace sino atormentarse histéricamente con sus medio amantes porque a ninguno puede entregarse por completo, un calor oculto y disfrazado, y detrás de todas sus extravagancias y vehemencias una voluntad sincera de ser generosa y bondadosa. La violencia no casaba con su naturaleza temerosa, prefería refugiarse en las pequeñas artes nerviosas de la diplomacia, el juego de menor responsabilidad entre bastidores. En cambio, se obtitubeaba y se estremecía ante cualquier declaración de guerra, cada sentencia de muerte pesaba como una losa sobre su conciencia, y empleó lo mejor de sus energías en preservar la paz en su país. Si combatió a María Estuardo fue únicamente porque se sentía, no sin razón, amenazada por ella, y aún así hubiera preferido rehuir la lucha abierta, porque era jugadora Itaúr por naturaleza, pero no luchadora. Ambas, María Estuardo por dejadez e Isabel por temor, hubieran preferido mantener una falsa paz a medias. Pero la constelación del momento no permitía convivencia alguna. Indiferente a la voluntad más íntima del individuo, la voluntad de la historia, a menudo más fuerte, empuja a los hombres y a las potencias a su criminal juego. Porque detrás de la interior diferencia entre las personalidades, se alzan, imperativas, como sombras gigantescas, las grandes contradicciones de la época. No se puede calificar de azar que María Estuardo fuera la defensora de la vieja religión católica e Isabel protectora de la nueva, la reformada. Esa toma de partido pone de manifiesto de manera simbólica que cada una de estas dos reinas encarnaba una distinta visión del mundo. María Estuardo, el mundo moribundo, caballeresco y medieval, Isabel, el naciente, el de la edad moderna. Con su disputa se lleva a término todo un cambio de época. María Estuardo, y esto es lo que hace tan romántica su figura, es el último y osado paladín en sostener una causa pasada y superada y en caer por ella. Obedece tan sólo a la voluntad de la historia cuando, mirando hacia atrás, se alía políticamente con aquellas potencias que ya han superado su cénit, España y el papado. Mientras clarividente Isabel envía a sus embajadores a los países más lejanos, Rusia y Persia, y con un sentimiento profético vuelve las energías de su pueblo hacia los océanos. Como si intuyera que había que levantar en los nuevos continentes los pilares del futuro imperio universal. María Estuardo se mantiene rígida en la tradición, no va más allá de la concepción dinástica de la monarquía. En su opinión, el país está unido al soberano, no el soberano al país, en realidad, durante todos esos años María fue tan sólo reina sobre Escocia, pero jamás una reina para Escocia. Las cien cartas que escribió se refieren tan sólo al fortalecimiento y ampliación de su derecho personal, pero se echa de menos por completo una sola de ellas que se ocupara del bienestar del pueblo, del fomento del comercio, la navegación o el poder militar. Así como su lengua en la poesía y la conversación, siguió siendo la francesa durante toda su vida, su pensamiento y su sentimiento tampoco fue nunca escocés, nacional, no vivió ni murió por Escocia, sino únicamente para seguir siendo reina de Escocia. En última instancia, María Estuardo no dio a su país nada más creativo que la leyenda de su vida. Este estar por encima de todo de María Estuardo por fuerza tenía que convertirse en soledad. Personalmente, era muy superior a Isabel en valor y decisión. Pero Isabel no luchaba sólo contra ella. Partiendo de su sentimiento de inseguridad, había aprendido a tiempo a fortalecer su posición rodeándose de gentes tranquilas y clarividentes. A su alrededor hubo todo un estado mayor en esta guerra, que le enseñaba táctica y práctica, y a la hora de las grandes decisiones, la protegía de la inconstancia y volubilidad de su temperamento. Isabel supo crear a su alrededor una organización tan perfecta que hoy, después de siglos, es casi imposible distinguir sus logros personales de los logros colectivos de la época isabelina, y la fama inconmensurable que va unida a su nombre encierra en sí, el logro anónimo de sus magníficos asesores. Mientras María Estuardo sólo es María Estuardo, Isabel es siempre Isabel más Cecil, más Leicester, más Wollsingham, más la energía de todo su pueblo, y apenas es posible distinguir quién fue el genio de aquel siglo saquesperiano, Inglaterra o Isabel, a tal punto se encuentran fundidos en una espléndida unidad. Nada dio a Isabel un rango tan alto entre los monarcas de aquella época como el no querer ser soberana de Inglaterra, sino mera administradora de la voluntad del pueblo inglés, servidora de una misión nacional. Entendió la corriente de los tiempos, que iba de lo autocrático a lo constitucional. Reconoce voluntariamente las nuevas fuerzas que se desarrollan a partir de la transformación de los estamentos, de la ampliación del mundo debida a los descubrimientos, fomenta todo lo nuevo, los gremios, a los mercaderes, a las gentes del dinero e incluso a los piratas, porque abren a Inglaterra, su Inglaterra, el predominio sobre los mares. En innumerables ocasiones, sacrifica sus deseos personales, cosa que María Estuardo no hizo jamás a los colectivos, al bien nacional. La mejor forma de salvarse de la angustia interior es volcarla hacia lo creativo, a partir de su desdicha como mujer, Isabel conformó la dicha de su país. Esta mujer sin nombres y sin hijos dirigió hacia el sentido nacional todo su egoísmo, toda su pasión por el poder, ser grande ante la posteridad a través de la grandeza de Inglaterra fue la más noble de sus vanidades. Y sólo vivió realmente esa Inglaterra más grande y venidera. Ninguna otra corona podía atraerla, mientras María Estuardo cambiaría entusiasmada la suya por cualquier otra mejor, y mientras María se inflamaba grandiosa en el presente, en el momento, ella, la ahorrativa, la de amplias perspectivas, consagraba toda su energía al futuro de su nación. Por eso, no fue ningún azar que la lucha entre María e Isabel se decidiera a favor de la reina progresista y mundana, y no de la conservadora y caballeresca. Con Isabel triunfaba la voluntad de la historia, que empuja hacia delante, que arroja tras de sí las formas gastadas como cáscaras vacías y prueba, creativa, sus energías en otras siempre nuevas. En su vida encarna la energía de una nación que quiere conquistar su sitio en el universo, con el final de María Estuardo muere, espléndido y heroico, un pasado medieval. Pero, aun así, en esa lucha cada una de ellas alcanza plenamente su sentido. Isabel, la realista, vence en la historia, María Estuardo, la romántica, en la poesía y la leyenda. Ese enfrentamiento en el espacio, en el tiempo y en sus figuras sería grandioso de no ser tan miserablemente mezquina la forma en que se libró. Porque, a pesar de su espléndida talla, esas dos mujeres siguen siendo mujeres, no pueden superar las debilidades de su sexo a la hora de librar sus enemistades de manera mezquina y traicionera, en vez de sincera. Si en vez de María Estuardo e Isabel se enfrentaran dos hombres, dos reyes, enseguida se produciría un abierto combate, una guerra clara. La pretensión se enfrentaría abrupta a la pretensión, el valor al valor. En cambio, el conflicto entre Isabel y María Estuardo se sustrae a esta clara y varonil sinceridad, es una pelea entre gatas, un acecharse y vigilarse con las garras escondidas, un juego traicionero y deshonesto. Durante un cuarto de siglo, estas mujeres se han mentido y engañado incesantemente, sin engañarse en realidad ni por un instante. Nunca se miran a los ojos de frente, nunca su odio se hace abierto, cierto y claro, se saludan y cubren de buenos deseos, entre sonrisas, adulaciones e hipocresías, mientras cada una de ellas mantiene el cuchillo a la espalda. No, la crónica de la guerra entre Isabel y María Estuardo no presenta batallas dignas de la Ilíada, situaciones gloriosas, no es un poema épico, sino un pérfido capítulo de Maquiavelo, sin duda muy excitante desde el punto de vista psicológico, pero moralmente repugnante porque es una intriga de veinte años, y nunca una lucha sincera y sonora. Este juego indecente empieza enseguida, con las negociaciones matrimoniales de María Estuardo, y salen a la palestra principescos pretendientes. María Estuardo estaría de acuerdo con cualquiera, porque la mujer que hay en ella aún no ha despertado y no se inmiscuye en la elección. Tomaría de buen grado al quinceañero don Carlos, aunque los rumores le describen como un muchacho pérfido y rabioso, e igual de gustosa al niño Carlos Viveno. Joven, viejo, repelente o atractivo, a su ambición le es indiferente mientras el matrimonio la eleve por encima de la odiada rival. Personalmente casi desinteresada, cede las negociaciones a su hermanastro Moura, que las lleva con celo en extremo egoísta, porque si su hermana llevara una corona en París, Viena o Madrid, se libraría de ella y volvería a ser el rey sin corona de Escocia. Sin embargo, impecablemente servida por sus espías escoceses, Isabel se entera muy pronto de estas negociaciones ultramarinas e interpone en seguida un enérgico veto. Con toda claridad, amenaza al embajador escocés diciéndole que en caso de que María Estuardo acepte una candidatura de Austria, Francia o España, lo considerará un acto hostil. Lo que en absoluto le impide escribir al mismo tiempo las más tiernas admoniciones a su querida prima, para que confíe tan sólo en ella, por más que los otros le prometan montañas de dicha y esplendor terreno. Oh! No tiene nada que objetar contra un príncipe protestante, contra el rey de Dinamarca o el duque de Ferrara, en cristiano, contra pretendientes que no sean peligrosos y carezcan de valor, pero lo mejor sería que María Estuardo se casara de en casa, con algún noble escocés o inglés. En ese caso, puede estar eternamente segura de su amor fraterno, de su ayuda. Naturalmente esa postura de Isabel es un claro foul play, y todo el mundo se percata de sus intenciones. La involuntaria Virgin Queen, no quiere nada más que echar a perder las buenas posibilidades de su rival. Pero María Estuardo devuelve la pelota con mano igual de ágil. Por supuesto, no piensa ni por un instante en reconocer a Isabel un Overlordship, un derecho de veto en sus asuntos conyugales. Pero aún no ha sido concluido el gran trato, aún duda don Carlos, el principal candidato. De manera que al principio María Estuardo finge su más íntima gratitud por el esmerado interés de Isabel. Asegura que ni Foralluneless of the world cuestionaría la valiosa amistad con la reina inglesa mediante una conducta arbitraria, o no, o en modo alguno. Está dispuesta con sincero corazón, a seguir lealmente todas sus propuestas, e Isabel no tiene más que comunicarle que pretendientes considera el aud, y cuáles no. Esa docilidad es conmovedora, pero en medio de ella María Estuardo esparce la sobria cuestión de en qué modo va a indemnizarla Isabel por su docilidad. —Bien —dice en cierto modo—, acepto tus deseos, no me casaré con un hombre de rango tan elevado que supere tu posición, queridísima hermana. Pero ahora, dame seguridad y ten la bondad de ser clara, ¿cómo está la cuestión de mis derechos sucesorios? Con eso el conflicto regresa felizmente al viejo punto muerto. En cuanto Isabel ha de decir algo respecto a la sucesión, no hay quien le fuerce a una manifestación clara. Con extremos circunloquios balbucea que, ya que su propia inclinación corresponde por entero a los intereses de su hermana, quiere ocuparse de María Estuardo como de una hija. Durante páginas y páginas fluyen las más dulces palabras, pero la única comprometedora, la decisiva, no es pronunciada. Como dos mercaderes levantinos, las dos quieren hacer el negocio con rapidez, pero ninguna es la primera en abrir la mano. —Cásate con quien yo te proponga —dice Isabel— y te nombraré mi sucesora. —Nómbrame tu sucesora y me casaré con quien tú me propongas —responde María Estuardo. Pero ninguna se fía de la otra, porque las dos quieren engañar a la otra. Las negociaciones sobre la boda a los pretendientes —la sucesión— se arrastran a lo largo de dos años. Curiosamente, las dos jugadoras de ventaja trabajan la una para la otra sin darse cuenta. Isabel sólo quiere hacer esperar a María Estuardo, y desdichadamente María Estuardo tiene que vérselas con el más lento de los monarcas, el cuntator Felipe II. Sólo cuando las negociaciones con España embarrancan y hay que tomar otra decisión, María Estuardo considera necesario terminar con el bizqueo y las miradas de reojo y poner la pistola en el pecho a su querida hermana. Así que manda preguntarle clara y directamente a quién propone Isabel como un esposo adecuado a su condición. Nada puede gustar menos a Isabel que una exigencia de información precisa, especialmente en este caso. Porque hace mucho que ha dado a entender a quien considera adecuado para María Estuardo. Ha murmurado, ambigua, que quería darle a alguien de quien nadie creyera que ella podía decidirse por él. Pero la corte escocesa hace como si no entendiera, y exige una propuesta positiva, un nombre. Entre la espada y la pared, Isabel no puede seguir escondiéndose detrás de alusiones. Por fin, dice entre dientes el nombre del escogido, Robert Dudley. Por un instante, la comedia diplomática amenaza con convertirse en farsa. Porque o esa propuesta de Isabel es un espantoso insulto o una espantosa broma. La mera idea de exigir a una reina de Escocia, una reina viuda de Francia, que se case con un subject, un súbdito de su hermana, un pequeño noble sin una gota de sangre de su mismo rango, es casi un insulto conforme a las concepciones de la época. Pero aún se vuelve más impertinente con la elección de la persona propuesta. En toda Europa se sabe que Robert Dudley es desde hace años el compañero de juegos eróticos de Isabel, y que por tanto la reina de Inglaterra quiere ceder a la de Escocia, como una falda vieja, precisamente al hombre al que ella considera demasiado pequeño para un matrimonio. En todo caso, hace unos años la Eterna Indecisa aún jugaba con la idea de casarse con él. Siempre se limita a jugar con la idea. Sólo cuando la esposa de Dudley, Amy Robsart, fue encontrada muerta en circunstancias muy extrañas, retrocedió a toda prisa para evitar toda sospecha de complicidad. Entre los muchos gestos bruscos y sorprendentes de su reinado, ofrecer como esposo a María Estuardo a ese hombre que ha estado dos veces en apuros ante el mundo, una por aquel oscuro asunto y luego por su relación erótica, fue quizá el más asombroso. Nunca sabremos del todo que perseguía íntimamente Isabel con esa abstrusa propuesta, quien puede atreverse a formular de manera lógica los confusos pensamientos de una naturaleza histérica. ¿Quería, sinceramente enamorada, legar a su amante con el que no se atrevía a casarse, lo más valioso que poseía, su reino? ¿O quería tan sólo librarse de un cicisbeo que se había vuelto aburrido? ¿Esperaba contener mejor a su ambiciosa rival utilizando al hombre de su confianza? ¿Quería tan sólo poner a prueba al fiel Dudley? ¿Soñaba con una partia truá, un amor compartido? ¿O ideó esa absurda propuesta sólo para poner a María Estuardo en mala situación con su evidente rechazo? Todas esas posibilidades se dan, pero la más probable es que la caprichosa mujer ni siquiera supiera íntimamente lo que quería, probablemente sólo jugueteó con la idea, como gustaba de hacer siempre con personas y decisiones. Nadie sabe qué hubiera ocurrido si María Estuardo hubiera considerado seriamente la abusiva propuesta de tomar por esposo al amante abandonado por Isabel. Quizá entonces, en un rápido giro, Isabel habría prohibido la boda a su Dudley y añadido al escarnio de la propuesta la vergüenza del rechazo a su rival. María Estuardo siente la propuesta de Isabel de casarse con alguien que no tenga en las venas sangre real como una blasfemia. Sarcástica en el primer acceso de ira pregunta al embajador si su señora propone realmente en serio que ella, una reina ungida, se case con un mero Lord Robert. Pero rápidamente oculta su disgusto bajo una mirada amable, no puede enfurecer antes de tiempo con un abrupto rechazo a una adversaria tan peligrosa. Una vez que el heredero del trono español o francés sea su esposo, se podrán ajustar cuentas a fondo por esta ofensa. En esta lucha entre hermanas, siempre una insinceridad responde a la otra, a una pérfida oferta de Isabel le sigue enseguida una amabilidad igual de fingida de María Estuardo. Así que en modo alguno se rechaza enseguida en Edimburgo a Dudley como pretendiente no. ¡Oh! ¡No! La reina hace como si se tomara en serio la farsa, y eso le da pie a un magnífico segundo acto. Con mandato oficial, Sir James Melville es enviado a Londres, supuestamente para abrir las negociaciones a causa de Dudley, pero en realidad para enredar aún más a conciencia esa maraña de mentiras y disfraces. Melville, el más fiel de los nobles de María Estuardo, tiene una hábil mano diplomática, que además sabe escribir y describir bien, por lo que le estamos especialmente agradecidos. Porque su visita brinda al mundo la descripción más plástica e impresionante de la personalidad privada de Isabel, y al mismo tiempo un espléndido acto de comedia histórica. Isabel sabe muy bien que este hombre cultivado ha vivido largo tiempo en las cortes francesa y alemana, y hace todo lo que está en su mano para impresionarle precisamente como mujer, sin sospechar que él transmitirá a la historia, con cruel memoria, cada una de sus debilidades y coqueterías. Porque la vanidad femenina juega a menudo una mala pasada a su dignidad real, también en esta ocasión la mujer coqueta, en vez de convencer políticamente al embajador de la reina de Escocia, trata de impresionar al hombre con sus excelencias privadas. Despliega una cola de pavo real tras otra. Elige de entre su gigantesco guardarropa, después de su muerte se contaron tres mil vestidos, los más valiosos trajes. Se muestra vestida hora a la manera inglesa, hora a la italiana, hora a la francesa, muestra generosa un escote bastante ilustrativo, y entre tanto deslumbra con su latín, su francés y su cristaliano, y recoge con celo insaciable la en apariencia desmedida admiración del embajador. Pero todos los superlativos, lo hermosa, lo inteligente, lo culta que es, no le bastan… ¿Quiere, espejito, espejito, dime una cosa, quién es en todo el reino la más hermosa? Hacer decir precisamente al embajador de la reina de Escocia que la admira más como mujer que a su propia señora. Quiere oír que es más bella, o más inteligente, o más culta, que María Estuardo. Así que le muestra sus cabellos pelirrojos maravillosamente ondulados y pregunta si el pelo de María Estuardo es más bello, embarazosa pregunta para el embajador de una reina. Melville se escapa hábilmente respondiendo, salomónico, que en toda Inglaterra no hay una mujer comparable a Isabel, y en toda Escocia ninguna que supere a María. Pero semejante mitad y mitad no le basta a esta loca vanidosa, una y otra vez exhibe sus encantos, toca el clavecín y canta acompañada por el laud. Finalmente Melville, bien consciente de su encargo de engañarla políticamente, se deja arrebatar la concesión de que el cutis de Isabel es más blanco, que toca mejor el clavecín y baila con más gracia que María Estuardo. A cuenta de esta celosa autoexhibición, Isabel ha olvidado el verdadero asunto que le trae allí, y cuando Melville toca al fin el espinoso tema, ella, envuelta ya en la comedia, saca de un cajón un retrato en miniatura de María Estuardo y lo besa con ternura. Con voz vibrante habla de lo mucho que le gustaría conocer en persona a María Estuardo, su querida hermana, cuando en realidad hizo todo lo posible por echar a perder la posibilidad de semejante encuentro, y quien creyera a esta audaz actriz, tendría que quedar convencido de que para Isabel no hay nada en este mundo más importante que la felicidad de su reina vecina. Pero Melville tiene una cabeza fría y una mirada clara. No se deja engañar por todos esos espejismos, y contará a Edimburgo, resumiendo, que Isabel no había hablado ni actuado con sinceridad y que sólo había mostrado gran disimulo, excitación y temor. Cuando Isabel por su parte pregunta qué piensa María Estuardo de la boda con Dudley, el experimentado diplomático evita tanto un abierto, no como un claro sí. Habla, en términos elusivos, de que María aún no ha considerado seriamente tal posibilidad. Pero cuanto más retrocede, tanto más presiona Isabel. Lord Robert, dice, es mi mejor amigo. Lo amo como a un hermano, y jamás me casaría con otro si es que me hubiera podido decidir a casarme. Pero como no puedo optar en ese sentido, deseo que por lo menos mi hermana lo elija, porque no sé de nadie de quien quisiera más que comparta mi sucesión con él. Para que mi hermana no le subestime, dentro de unos días voy a elevarlo a la dignidad de conde de Leicester y varón de Denby. De hecho, unos días después, tercer acto de la comedia, se lleva a cabo con enorme fasto la ceremonia anunciada. Lord Robert Dudley se arrodilla delante de su reina y amiga, en presencia de toda la nobleza, para levantarse convertido en conde de Leicester. Pero en ese momento solemne la mujer que hay en Isabel ha vuelto a jugar una mala pasada a la reina. Porque mientras la soberana pone en la cabeza del fiel servidor la corona condal, la amante no puede evitar acariciar confiada y tiernamente el cabello de su amigo, la solemne ceremonia se ha convertido en farsa, y Melville sonríe para sus adentros, enviará un alegre informe a su señora en Edimburgo. Pero Melville no ha venido a Londres sólo para divertirse como cronista de una comedia real, él mismo representa un papel especial en este quid pro quo. Su valija diplomática oculta algunos compartimientos secretos que no piensa abrir ante Isabel, y la cháchara cortesana acerca del conde de Leicester no es más que una maniobra de distracción para encubrir su verdadera misión en Londres. Sobre todo, ha de llamar enérgicamente a la puerta del embajador español para saber de forma definitiva si don Carlos acepta o rechaza, pues María Estuardo ya no quiere seguir esperando. Además, debe establecer un discreto contacto con un candidato de segunda clase, con Henry Darnley. Este Henry Darnley está por el momento en una vía secundaria, María Estuardo lo mantiene en reserva para el caso extremo de que todos los matrimonios mejores se rompan. Porque Henry Darnley no es ni rey ni príncipe y su padre, el conde de Lennox, fue desterrado de Escocia como enemigo de los Estuardo, y sus bienes confiscados. Pero por parte de madre, este muchacho de dieciocho años lleva en las venas sangre buena y válida, sangre real, sangre tudor, como bisnieto de Enrique VII, es el primer prince de Sang, en la corte real inglesa, y por tanto, puede ser considerado digno de casarse con cualquier monarca, además, tiene la ventaja de ser católico. Así que el joven Darnley entraría en cuestión como tercera, cuarta o quinta posibilidad, y Melville mantiene toda clase de conversaciones no vinculantes con Margaret Lennox, la ambiciosa madre de este candidato de emergencia. Ahora bien, forma parte de la esencia de toda comedia entera y verdadera que en ella todos los actores se engañan mutuamente, pero nunca tanto como para que de vez en cuando uno no eche una mirada de reojo a las cartas del otro. Isabel no es tan simple como para creer que Melville ha ido a Londres expresamente para hacerle cumplidos acerca de su pelo y la forma en que toca el clavecín. Sabe que la propuesta de elegir a su abandonado amante no puede entusiasmar especialmente a María Estuardo, y conoce también la ambición y actividad de su querida pariente Lady Lennox. Además, puede que sus espías le hayan contado unas cuantas cosas. Y cuando, en la ceremonia de armar caballero a Henry Darnley como primer príncipe de la corte, se le presenta la espada real, la taimada se vuelve hacia Melville en un repentino acceso de sinceridad, y le dice a la cara. Sé muy bien que este joven infante os gusta más. Pero Melville no pierde su sangre fría ante este repentino acceso a su bolsillo secreto. Sería un mal diplomático si no conociera el arte de mentir con descaro en los momentos delicados. Así que se limita a dejar que una arruga despreciativa surque su inteligente rostro y responde, mirando con menosprecio a ese mismo Darnley a cuya cuenta ayer aún negociaba activamente. Una mujer de espíritu jamás elegirá a un infante así, tan guapo, esbelto y barbilampiño que más parece una mujer que un hombre. Se deja Isabel engañar de verdad por esta fingida subestimación. Ha adormecido de veras su desconfianza esta hábil salida del diplomático. ¿O mantiene en todo el asunto un doble juego aún impenetrable? En cualquier caso, lo inverosímil sucede. Primero, Lord Lennox, el padre de Darnley, obtiene permiso para regresar a Escocia, y en enero de 1565 lo obtiene el propio Darnley. Isabel envía, pues, nunca sabremos por qué capricho o astucia, acasa precisamente al candidato más peligroso de María Estuardo. Curiosamente, el paladín de esa autorización no es otro que el conde de Leicester, que a su vez practica un doble juego para librarse sin ser visto del lazo de la boda que su señora ha trenzado para él. Ahora, el cuarto acto de la farsa podría desarrollarse alegremente en Escocia, pero de repente el azar desborda a todos los participantes. De pronto se rompe el hilo de esta confusión artificial, y la comedia de los pretendientes llega a un final sorprendente e insospechado para todos. Porque la política, ese poder terrenal y artificial, se ha topado ese día de invierno con otro eterno y elemental, el pretendiente que ha ido a visitar a María Estuardo encuentra insospechadamente a una mujer en la reina. Después de años y años de paciente e indiferente espera, por fin ha despertado. Hasta ahora no ha sido más que hija de rey, novia de rey, reina y viuda de rey, juguete de la voluntad ajena, criatura obediente de la diplomacia. Pero ahora, por vez primera, brota en ella un verdadero sentimiento, de golpe se quita su ambición como un pesado vestido para disponer libremente de su joven cuerpo, de su vida. Por primera vez, no escucha a otros, sino tan sólo al pulsar de su sangre, al deseo y la voluntad de sus sentidos. Y con esto comienza la historia de su vida interior. Gracias. 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 Gracias.